Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, estupendo. Lunes, ¿eh? Me gusta a mí el comentario este de lunes muy lunes, ¿eh? No. Como si pudiera serlo más o menos. Bueno, a mí me lo han dicho, ¿eh? Lunes de mucho calor, ¿eh? Es que es muy lunes. A mi hijo me lo han dicho hoy, pero estaba... ha ido al cole como... Es que es verdad, a mí me gusta lo de... Uy, el otro día me acordé de vosotros. Darle a conceptos, propiedades que no le corresponden de ninguna forma. Allí ya no puede ser más o menos día. Oye, buen lunes. Oye, lunes muy lunes. Allí me acordé bastante de ustedes. Deis cuenta del motivo, por favor, Juan. Cuando vine en el tren de Madrid para acá, vine a Irio. ¿Irio? En los asientos de delante iba una pareja, un muchacho y una muchacha, con una niña chiquitita. Un año. Voy a hacer la broma de Kazuma Irio porque si no me va a sentar mal. Vale, no pasa nada, hombre. Kazuma Irio. Es una broma, ¿eh? No creo que llegue a la broma. Señor Ferri, de verdad, de loco. Que delante llevaba una chiquilla. Un año, tendría mucho. Este tamaño, ¿vale? ¿Cómo qué tamaño? Eso es poco, ¿eh? Eso son meses. Uy, ha movido, ha modificado, ha modificado, ha modificado. Estaba en van de The Stranding. La tenían en un frasco para allá. No, era mucho más. Tendría alrededor de un año. Mucho más no tenía, ¿eh? O sea, una cosa así. Quiero, para que el tipo de niño todavía, ¿sabes? De no hablar todavía. En Estados Unidos tienen el toddler, que es una buena palabra, que aquí no existe. ¿Qué diferencia hay entre toddler y bebé? Es que eso es. El toddler es ese tipo de bebé. El bebé, bebé. Bebé, bebé. Mi hijo ya no es un toddler. Los tuyos no son toddler. Bueno, sí, claro. Bueno, pero son niños. Pero porque no son bebés. Bueno, pues también el bebé igual. Total. Hola, bebé. Que la chiquilla fue todo el camino, no liándola mucho, pero no durmiendo. O sea, no es que molestase muchísimo. De vez en cuando un be río, pero razonable, normal. Estaba de buenas, jijijijaja. Y al final del viaje, escuché a la madre que le decía a alguien del asiento al lado, no ha dormido y está pasadísima de vuelta. ¿Se pasan? ¿Se pasan? ¿Se pasan? Si se va, dice, pero me hizo gracia que utilizó la misma expresión. Es que es así. ¿Sabes? Y dice, está, que no se puede porque ya tenía que haber dormido hace tres horas. El mío se pasó ayer. No se ha dormido y está pasadísima de vuelta. Está muy pasada de vuelta. Mira, ese concepto lo controlo yo. Yo lo tengo controlado. Eso sí, eso sí. Nada peor que un niño pasado. Se comportaba bastante. Quiero decir, la niña iba consciente, entretenía, pero no liándola. Y fue todo el camino así, las dos horas y pico. Como en el Metafor, cuando inicia el combate el enemigo. Ahora para mí todo en la vida es Metafor Refantágio. Yo estaba pensando en el Metafor, cuando dicen, quedan dos días, quedan tres días. O sea, si va llegando la hora de la siesta y no se duerme, y no llega a hacer siesta buena, ya entra en el combate. A la ahí le da el monstruo. Tú no le das a la ahí. Agua caliente, ¿eh? Entre el bochón nos hacen Barcelona y el agua caliente. Ya no teníamos en la nevera. Ya podemos hablar del puto Refantágio, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora iremos para allá, ¿eh? Ahora iremos para allá. Qué puto agobio, ¿eh? Todos los días aquí con el… Efectivamente, Javier y yo llevábamos una semana y pico jugando a Metafor Refantágio. Parece que no estamos ni cerca de terminarlo. Fuera máscara, ¿tú cuánto llevas, Javier? Unas 40 horas. 40 horas. Yo llevo 60. Lo he dejado en 60. ¡60 horas! Y todo el mundo dice, no empecéis aquí a… Me estoy enfadando mucho ya y sé que esta semana voy a tener el mundo entero en mi contra porque yo voy a empezar el comentario de… Estoy hasta la polla de la conversación de la hora. Creo que es tóxica. No, porque no lo puedes saber. Ya lo sé, ya lo sé. Pero que ahora todo el mundo va a empezar la conversación de… ¿Cuánto llevas ahí de Metafor? ¿Poyó 20? ¿Poyó 60? ¿Poyó 80? No, pero aquí la gracia es que… Ya, ya, ya. Y me parece ya insano. La gracia es que el pepilló en la bifurcación del último programa nos fuimos de aquí con las mismas horas. Pero tu fin de semana ha sumado 20. Bueno, es que yo tenía muchas ganas de… Bueno, no, yo llevo 10. De decirlo del Metafor porque llevo una puta semana y media he hecho un cromo. De no dormir, vaya. Cero misterio, cero misterio. No se puede jugar 60 horas a esto con dos niños de otra manera que no sea dejar de dormir. Entonces, pido ahora disculpas por las torpezas de los últimos días y seguramente queda todavía una semana. Se escuda la fantasía. Se escuda la fantasía. Pero todavía no lo he terminado. ¿Hoy ha llegado tarde por Metafor? No. No, porque hoy no tenía… He tenido que hacer toda la combinatoria de bus, metro y ha sido complicado. Pero que luego hablamos más del Metafor, ¿eh? No será un análisis de los de ponerle una nota porque no lo hemos terminado. Pero quería venir aquí con cuantas más horas mejor. Y ese es el tema, puy. ¿Podemos sumar las tías y las mías? ¿Eh? ¿Cien? Pero que podemos hacer la fusión, que también está el Sparking Zero. Pero que con lo de Famitsu empezamos a comentar. Dicen los japoneses… ¿Has visto la portada? Qué bonita. 80 horas, sí, me ha gustado. Ilustración exclusiva. 80 horas, 100 si lo quieres hacer todo. Y hoy yo, la mayoría de análisis que he leído… Están faltando el puy. Están faltando el puy. Hablaban de 100 horas. Creo que es importante porque, quieras que no, tienes que reservarte 100 horas si vas a ponerte en serio con Metafor. Si juegas una hora al día, son tres meses y medio de juego. Fantástico. Recomiendes. ¿Cuál es el problema? Recomiendes. No lo digo como problema, lo digo como información útil. La daily. La daily. Cada uno ha dicho como información útil, pero que hay una connotación de hacia dónde quieren ir a esa palabra. No me tomes por tonto, ¿eh? No me tomes por tonto. Que yo no soy ningún tonto. A mí, de buenas a primeras, no me entusiasma la idea de estar más de un mes con el mismo juego. Ah, pero no sé. Por eso le estoy pegando fuerte y flojo. Pero la gente normal, sí, las personas humanas y normales, sí, no juegan siete horas al día durante dos semanas. Que solo esta semana tenemos el Dragon Ball y es elegir también. Hay muchos juegos, pero hay que estar. Pero una cosa es nuestra situación, medio laboral, medio de enfermedades, y la de las personas normales. Eso. Evidentemente cada uno lo sabe. Cada uno lo sabe. Si le encajan bien esas 100 horas o no. Qué calor, ¿eh? Pero creo que está bien. Hay juego, hay juego. Tener esta información encima de eso. Hay juego, hay juego. ¿Qué pasa? Hay juego. Que yo venía en el metro leyendo varios análisis, tal Metacritic en 94 cuando venía yo. Por ahí está fuerte, está fuerte el asunto. Se está moviendo por ahí la fantasía. O sea, yo me he leído el análisis de Jaime Sanzimón en Eurogamer.es. Sí. El experto de España. Dice, imprescindible. Y dice que él le ha durado 66 horas. Por ahí dice. Y que Persona 5 le había durado 69. Hostia, pero va. Va muy rápido, va muy rápido. Sabe mucho de Atlas. No se ha leído ni un texto. Jaime ya se lo sabe. No se ha leído ni un texto. Jaime ya se lo sabe. No le pregunten el nombre. Pasa usted, Jaime. Le dice. Lo juego cuando pierda. Entonces, con esto nos hacemos una idea. Yo le he preguntado ahora. Jaime, voy por aquí con 60 horas. ¿Me falta mucho? Me ha dicho. Sí, sí, sí. Digo, vale, vale. Sí, sí. Yo bien, yo bien. Yo prefiero que me falte mucho porque tengo que hablar todavía con una serie de colegas que no los tengo al máximo y no quisiera yo que se me quedaran seguidores. Así se llaman los social links en Metáfora de Fantasio. Se me quedaran a medias. Se quedaran. Yo pondría amigos. Entonces, iremos. Yo creo que me lo voy a pasar esta semana. Bueno, iremos comentando cómo van las partidas, pero en un rato, hoy mismo, hablaremos de nuestra experiencia con no pocas horas, 100 sumando las de los dos, o 110 si metemos también la demo del pool, a Metáfora de Fantasio. Pero eso será después. Vamos a repasar primero lo de Alien Isolation, noticia de última hora. Vamos a hablar de el futuro de Halo que pasa por Unreal Engine 5. Halo Studios. Y antes, hay que preguntar a la gente cómo está, porque qué nos enseña Atlus si no a ser amable con las personas y así, oye, ¿qué tal está? A darse la mano. A darse la mano. Más tres de empatía. ¿Cómo he ido por Madrid, Puch? Pues mira, muy bien, la verdad. Estupendamente. He ido a los cars de Carlos Sainz, me llevaron de sorpresa. ¿Te vi en los cars? ¿Te vi en los cars con Nour? Me llevaron de surprise. Me llevaron de surprise Miriam. Viene su vídeo para estar con todo el famoso. He estado todo el día por ahí de pingoneo, la verdad, bebiendo alcohol. No te puedo contar muchas más cosas. Bueno, he estado en sitio. He conocido el Campo del Moro, muy bonito en Madrid. ¿Te has notado raro? ¿Te has dicho alguien que estaba raro? Yo diría que no. Yo te veo bien. Ahora mismo, si me preguntas a mí, es verdad que hace poco que he llegado, con lo cual no he podido explorar muy a fondo tu estado emocional. Pero no te veo raro, te veo bien. Pero de muy buen humor estaba mañana. Luego ya le han viciado porque, claro, luego hay que hablar de trabajo y cosas y se ha complicado. El Campo del Moro es increíble, ¿eh? El Campo del Moro es de las cosas más bonitas. Tenéis que ir al Campo del Moro. No conozco, no conozco. Champelis, mitad de Madrid. Me gusta. Ahora, punto de risa y punto de serio. Tenéis que ver. Si vais a Madrid, por favor, camina al Campo del Moro. Pero que está en el centro de Madrid unos jardines, pierdo que no te lo crees. Lo primero que voy a hacer. ¿Tienes paradas de metro? Libertad. Claro, seguro. Pero poca broma. Que nos lo dijeron y fuimos. Y yo no conozca algo de Madrid y no tiene ningún mérito. Pero Miriam es una persona que sí tiene más mundo, más calle. Y además a Miriam le encanta eso. Le encanta cuando vengo a una ciudad, primero mirarse el mapa mil veces, hasta mil muchas veces en Madrid. Y fue como, ¿cómo estaba esto aquí en medio y no...? Será nuevo, hombre. ¿Sabes? Será nuevo. Increíble. Está haciendo muchas obras por ahí. Increíble, increíble. Y nada, pues mucho beber, mucho por ahí. Ahora tenemos un juego nuevo que es hacernos la Liga de Mutantes. Me gusta. ¿Qué? A ver. Esto es un juego que nos enseñó Nus. Que se trata de cuando tú ves a alguien por la calle que tú dices... Este, fíjate cómo va. Tú dices, para mi equipo de mutantes. Hostia, mira. Déjate. Y entonces, cuando tú vas por la calle, tú dices, eh, ese es para mi equipo, y entonces te lo quedas. Y hay que hacerle fotos. Después estuve con Maya también. No, no, no. Estuve con Maya también por la noche. No, no. Y estuvimos hablando de esto. Pero no, el equipo de mutantes está muy bien. En esta calle tiene... En esta calle me hago... En la Liga... En la Fantasy, vaya. Ponte el Pokémon GO, pero esto que has dicho es bastante tóxico. La Fantasy. No, la Liga de Mutantes también. Tocchi Crusader, precisamente. Tocchi Crusader, Tocchi Crusader. Os diré que en Madrid... ¡Pichona! No hay un grito. ¿Has visto al que grita Assassin? Es mi puto padre, eh. Bueno, de alguien tiene que serlo, vaya. Y nada, estupendo, estupendo. Está un poco muy fina esta broma, eh, Javier. Muy fina esta broma. Bueno, es que... ¡Chin! Cinco. Mi padre colecciona colchones de la calle y lleva más de 5.000. No me ha gustado lo de los mutantes. Para tu equipo, cuy. Para tu equipo. O sea, vas a tener que pedir perdón en algún momento del programa de hoy. La Liga de Mutantes... O sea, tú vas a tener un equipo de la Liga de Mutantes que va a ser increíble, vaya. Además, tú eres primero. Tú eres... Tú, tú, vaya. Es verdad que... Tú eres primer promotor de la Liga de Mutantes. No puedes decir que no, eh. No, pero tú me has metido en esto ya sin querer con el... Con algún vídeo de Instagram. ¿Ves? Eso es Liga de Mutantes. Entonces, tú dices, pa' mi Liga. No, no. Pa' mi Liga. Y ya está. Y bien, y bien. Pero incluso tengo Mutantes que salen por la tele también, eh. Anda, mira. Yo lo dejaría ahí. ¿Cómo? Pero nada. Que en Madrid hay mucha gente, vaya. Tengo otros famosos, quiero decir. Claro. Y los famosos pueden ser Mutantes también. Quiero decir, no tiene que ser algo despectivo, ¿sabes? No tiene que ser algo... ¿Y luego cómo se enfrentan? ¿Cómo competís? Bueno, también hemos llegado a ese punto. Lo primero es como la Liga Fantasy. Hacerse el equipo y ya luego... La risa. Ya veremos. Claro, claro, claro. Y nada, bien. Beber, salir, conocer mucha gente. Estuve en lo de Spotify. Bien, 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 bien. La verdad es que muy bien. No me puedo quejar. ¿Hay dinero en Spotify o no? Eso te iba a decir. Un buen montaje, ¿no? Un buen montaje, ¿no? Dios, que se iba a ir de dinero. No lo dan cosa, niño. Pero que empezaron a sacar canapé y comida. Y tú decías, bueno, canapé, comida, barra libre, alcohol. Ok. Hubo un momento que empezaron a sacar cestas. Pero cestas así, ¿eh? De rollo. Cada cesta, lo mismo, hay 50. Hamburguesas del vicio. Las cajas ya era como innecesario, ¿no? El rock and roll. El rock and roll. El rock and roll total, desde luego. Me gusta. Conocía a los de la ruina. Qué fuerte, tío. A Ignacio y a Tomás. A mucha peña, mucha peña. Tuviste con el facu. A la encarada de los chicles. Tuve con el facu toda la noche. Alex te presenta a Ignacio y a Tomás cuando quieras. Yo te lo presento ya cuando quieras. Son mi peña. Son mi peña. Son mi peña ya. Bueno, bueno. Bueno, Almedo, muchas gracias. Pero es increíble, aparte de la coña, la tontería. Es increíble cómo está... Cuando vas a Madrid es imposible no tener la sensación de todo estar aquí. Hay que estar, hay que estar. Porque, quiero decir, cada cinco segundos ves a gente por... O sea, te vas a hacer el ave. Ay, miren, el ave venía a Santi Millán. Vas por ahí. Ah, mira, se está haciendo un joy ahí en la calle, no sé quién de la tele. Es el presentador ese, ¿no? Ah, pues mire, está fumando Peter Dillo, tranquilito con sus colegas. Pero sin más, ¿sabes? Y tienes siempre esa sensación de estar cotarro, la verdad. Las cosas como son. Es que no se puede evitar. Rafal. Gracias por la radio. Bienvenido. Gracias. Nada, nada. Unos días. La semana que viene vamos, ¿eh? Madrid. La semana que viene vamos y venimos a Madrid. Esto es totalmente cierto. Se hace telonero a una actriz y todo. Eso es que no vive en Madrid. ¿Por qué, Alfredo? ¿Qué pasa? Pero si vi en Barcelona, ¿qué estáis diciendo? No, pero no es lo mismo. No es lo mismo, Dino. De verdad que no es lo mismo. Esa es lo llamativo. Que se notan muchas diferencias. Eso es lo llamativo. A ver, Normata, bien hay una cosa que está en el puto centro geográfico. Claro, y que te invitan a un cumpleaños de una presentadora de la tele. Todo eso suma, claro. La capital del reino. Pero que no lo digo, no me refiero a quien conozca ya a través de alguien. Me refiero a que vas por las calles y ves a la gente cuando vas a una profileta donde hay bares, pues dice, ostia, el bar del lado estaba Wyoming, en el otro estaba no sé quién, caro, viven allí, la gente está ahí. Esa sensación de que está ahí la cosa ocurre. Pero tú lo dices pensando en tus oportunidades laborales, no porque te haga especial ilusión ver a esta gente, ¿no? Ni oportunidad laboral ni no laboral como datos, simplemente, de que cuando vas a Madrid siempre ves a gente famosa. Siempre, 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 todo el lato sin parar en cada esquina. Yo cada vez que voy, están en la calle, haciendo vida y comprando el pan, como es normal. Están en la calle. Porque ellos también comen. Están en la calle. Pero bueno, que aquí vamos a ver videojuegos, ¿eh? Aquí venimos a hablar de videojokes y yo no jugué a ninguno, la verdad. ¿No te has llevado una Switch con el Zelda? No. Para Lirio. No. Nada más que me he leído un Shoujin X de eso y poco más, poco más, la verdad. No jugué a todos estos son los que habéis estado jugando a refantachos. Tú que le has dado el metaphor solo, Javier. Sí, este fin de semana la verdad que había que ponerse las pilas y llegar eso. Yo ya sabía que era batalla perdida, que era imposible pasarse este juego. Yo venía con la info de Famitsu, que hablaba de esos... Bueno, en realidad tenía la de Famitsu, que era más optimista, porque yo había leído en una entrevista o alguna declaración de... La había leído. Transcrita, ¿no? Del creador del juego, alguno de los creadores, que hablaba de 100, 140 horas. 140 no puede ser. Sí, sí, sí. 100, sí, te acuerdas de eso, te lo enseñé muy en su día. Se hablaba de alrededor de 100 o unas 130, 140 horas. Era un developer, se le gusta inflar, pero bueno, da igual. Era más fuertecito. Por ahí, por ahí. Pero que yo me lo creo totalmente, que yo el personaje 5... Para nada pensaba que iba a llegar al final. Y no me apetece tampoco hacer un rush con este juego, porque me gusta fluir con él, que es lo que me está gustando. Me lo estoy pasando muy bien, viajando con mis amigos para aquí y para allá. Sí, sí, sí. Ayer hice una... Captura el 21 de agosto de mi cumpleaños. Pensé en hacerte esa captura y mandártela, pero le di tarde. Me dio un error el equipo, que dije, bueno, mala suerte, ¿no? Cuando capturas, te guarda un segundo y medio antes. No, pero yo la hice. Lo que pasa es que no se me subió, porque la quería tener aquí y ahí petó. No, pero porque igual no se ven. Porque no ha salido. Claro, es posible. Hay cosas que están ocultas cuando un juego no ha salido. Pero bueno, luego hablamos del Metapro. Luego hablamos del Real Fantástico. Tú también hablas, eh, Puig, que la demora has dado fuerte y flojo. Bueno, lo comentamos un poco la semana pasada, pero tendrás dudas o no quieres saber nada más. Bueno, no sé, lo fluiremos. Luego me contáis, a ver qué tal. Y el Silent Hill también, que tampoco lo ha jugado. Está por ahí también. Ahí lo ha jugado. Salga ayer. El Silent Hill. Ayer salió en acceso anticipado. Mañana sale oficialmente. Nosotros lo hemos recibido. Ayer salió oficialmente. Está en medio, en medio, en medio. Ni para ti ni para mí. Entre media. Ahí el lanzamiento de la semana sale. En los lanzamientos de esta semana sale. Claro, claro, claro. Empezamos con Alien Isolation, entonces. Venga. Que yo no sabía. Felicidades, Alien. Sí, 10 años. Se cumplen ya del lanzamiento del juego de Creative Assembly. Y lo han celebrado con este tuit. Que de entrada no parece gran cosa, ¿no? Parece que vayan a cerrar. Que es lo que alguien se podía llegar a temer después de unos cuantos despidos en Creative Assembly y tal. Pero no, no. Empiezan hablando de la película y de la franquicia. Acaban diciendo que están más o menos empezando con el desarrollo de una secuela. De Alien Isolation, que ya veis, hace el mismo equipo de Creative Assembly. Con lo cual, notición, ¿no? ¿Crees que es carne de secuela un Alien Isolation? ¿No se perderá un poco la sorpresa que fue el primero? Que nadie esperaba un juego de Alien así tan bueno o un juego de terror tan apañado. Pero será por juegos de terror con bichos persiguiéndote, ¿no? De amnesia y similares. Se le puede dar una vuelta. Tipos de Alien hay unos cuantos, pero con el Alien estándar incluso se puede hacer... Yo creo que otro Isolation perfectamente. Mejorando un poco la inteligencia artificial, variando las situaciones. Te vienen dos Aliens y ya te cambia completamente la cosa. Pero ahora le pongan... Mira que ya se veía bien, ¿eh? Mola bastante, sobre todo la dirección de arte. Pero un subido, un gráfico... Estos juegos los agradecen, ¿no? Los terrores están en cada esquina, ¿eh? Tiene que ser fácil recuperar Alien Isolation hoy, ¿no? Quiero decir, estará en Game Pass o lo han dado con el Plus o alguna... O estará baratillo. No lo sé, pero en Steam para dejarlo. Sirva esto también para recomendar Alien Isolation, faltaría más. Ahora que has dicho esto, ayer jugué dos minutos antes de dormir al remake de The Space, que lo dieron en el Plus, ¿acordáis? Que es uno de los juegos del mes. No tiene sentido que hicieran un remake de ese juego. O sea, claramente ese juego era para reboot. No por nada, sino porque lo vi demasiado antiguo. ¿Sí? O sea, pero no técnicamente. O sea, técnicamente se ve bien. Ahí oscura con la linterna es suficiente. No por los gráficos, ¿sabes? Pero la estructura, guión, las transiciones entre secuencias, animaciones, fue como... Esto quiere decir, tenía que haber sido como el Resident Evil 2. Claro, hay que actualizarlo mucho. Hay que actualizarlo a esta época. No vale con dejarlo con la época de 360 y Play 3 porque... O sea, el juego empieza muy rápido. Tú llegas a la nave y en la primera secuencia prácticamente ya salen los bichos de la conducta y te matan con la jugada. La tachicomoda, la tachicomoda. Va a través del cristal, vaya. No hay mucho tiempo, ¿sabes? Y sabes cuando... A mí una cosa que me raya mucho de los juegos es cuando el lenguaje corporal no casa, no transmite lo que... No comunica lo que tiene que comunicar. Entonces, es la típica secuencia de... La música es todo tensión. Estás viendo cómo atreviesan a tu enemigo. Y tú te metes en el ascensor mientras la música y el bicho intentan ir a la puerta, pero tu muñeco está así. Bueno, hay que estar tranquilo. Y no hablas y no haces ruido. Y de repente, hasta que no llegas al siguiente trigger, que hay una conversación por radio, tu personaje no se le escucha o respirar o hiperventilar o decir... ¡Uh, qué movida! Y me pareció tan antiguo. Es verdad que ahí hablaba un poco ahí. Claro, no pasa nada. Es un juego antiguo. En esa época no pasaba nada. Pero fue esas típicas cosas que hoy en día fue como... ¡Ah! Ya no sé. Mucho interés tengo que tener yo ahora como para ponerme a jugarlo otra vez, ¿sabes? Y pensé... Hay dos juegos en The Space. El del terror y la gestión económica. No sé, tuve esa revelación que tenían que haber hecho un Resident Evil 2, un reboot, ¿sabes? O un remake más de verdad, más que... Me pareció con que se veía muy arcaico. Yo lo quería jugar estos días, porque lo vi efectivamente en el Plus y... Yo entré por eso. Y cuando salió el remake, yo venía de pasarme Callisto Protocol, aposté por el otro y no me importaría. Y a mí en su momento me gustó muchísimo el primer The Space. Yo estoy... Me va a gustar. Yo estaba exactamente igual. Yo entiendo el pueblo que dice que está más en el terreno del remake, del remaster que del remake, ¿no? Es un poco la del Dead Rising... Sí, pero... Pero lo que quiero decir, sin haber jugado al Dead Rising, es que me da la impresión que a lo mejor las mecánicas o los motivos que te hacen jugar al Dead Rising hoy siguen siendo más vigentes. Creo que están a lo mejor menos desfasadas. No lo he jugado, ¿eh? Pero me lo imagino. Y me dio la impresión, al probarlo, que las de The Space os tienen muchas ganas ahora de... Es que me apetece muchísimo fumármelo y me va de igual. O si es por tal, a mí me echó para atrás. Fue como, uff, pues no me veo ahora teniendo los juegos que hay, el Silent Hill 2 o lo que sea, ¿sabes? No fue un excitazo, ¿no? De hecho. Es que ahí voy también, quiero decir. Me refiero a que entiendo que no lo fue mal, ¿eh? Pero entiendo que no fuese una mega revolución, porque a la que la juegas te dice el mismo juego. Yo creo que la gente estaba esperando el 2. A mí me gusta más el 1 que el 2. Gustándome mucho el 2 y el 3 no lo vamos ni a mencionar. Ah, el 3 no. Pero, hostia, yo creo que sí me va a gustar el Dead Space Remake. Tengo ganas, de hecho, de encontrarle un hueco. Pero que esto venía por lo de Alien Isolation. No tenemos ni imágenes, ni teaser, ni fecha aproximada. Vete a saber en qué consolas o sistemas o plataformas lo vamos a jugar. Pero estaremos esperando y voy a insistir un poco en esto de que SEGA está... ¿Cuántos juegos tiene anunciado? De hecho, ¿no? ¿Te acuerdas que el día que dije yo, ¿cuántos juegos tiene anunciado? Hicimos un repaso. Ahora SEGA está un poco en esas, ¿no? Pero SEGA no ha puesto un tuit que es We are so back. No, ellos han puesto un tuit. Por eso. Es suyo. Ah, es de SEGA. Yo creo que es de SEGA. Ah, vale. El We are so back. Pensaba que era de ellos. Pensaba que era de ellos. ¿Lo han borrado? ¿Lo han borrado en serio? ¿Por qué? No, pero ya no nos lo podemos pasar bien. ¿En serio lo han borrado? Pues sí, yo lo he visto antes. Yo lo he visto también. Pero que eso, que se ha juntado con lo de las notazas del Meta Forre Fantasio, el anuncio de este Alien Isolation, y está al caer el Sonic Shadow Generations. ¿Qué pinchao? Entiendo que no es lo mismo, pero se agradecerá también. ¿Cómo has perdido eso? Y ahora, y falta el superjuego. Quiero decir, esto es parte del camino hacia el superjuego, que ahí os vais a acabar. Sí que está, sí que está el tuit. We are so back. We are so back. Sí, sí, sí. Bien. ¡SEGA! También, ¿eh? ¿Queréis comentar lo del Halo? Que sacan una consola, vaya. Yo no me lo esperaba. Yo ayer, claro, yo vi esto cuando acabé de jugar ayer por la noche, o esta pasada madrugada, a Meta Forre Fantasio. Podéis imaginar la hora que era. Y pensé. ¿Qué año es, no? Más que qué hora, qué año, ¿no? ¿Qué hacen anunciando esto un domingo a las 4 de la madrugada? Porque era en el evento de la competición. Es un torneo World Championship 2024 de Halo. Y ahí, con el público animado, hablaron un poco de el futuro de la franquicia, que está ahora en manos de Halo Studios, que es el mismo equipo que hasta ayer conocíamos como 343 Industries, y que, bueno, tiene una serie de ideas para el futuro del jefe maestro, después, por supuesto, de una serie de relativas decepciones con Halo Infinite, que supongo que van para largo, pero que de momento nos dicen que pasan por, como decía antes, el motor de Epic Games se va a ver o va a funcionar con Unreal Engine 5, el próximo juego de Halo y los de después. Hablan de varios proyectos ya en marcha. Todo lo que venga a partir de ahora, ¿no? Sí, sí. Se ve que el motor, leyendo estos días, ¿no? Hoy, sobre la decisión del cambio de motor y tal, que con el anterior, por lo visto, tenían problemas, ¿no? Que les costaba mucho... O sea, les retrasaba, decían, ¿no? El trabajar con el otro motor. No sé hasta qué punto puede ser cierto. Yo creo que los chapas, vale. O sea, un escudo para... para hablar de los... porque habían despedido a la gente, ¿no? Pero... Dicen que había partes del motor que tenían 25 años. Es que, pues... Esto es lo típico que a saber qué sistema para el apuntado, pues, utilizaba. Pero es verdad que a Halo se le ha dado, tradicionalmente medio mal, lo de anunciar nuevos motores gráficos. Porque lo hacen con un vídeo muy espectacular y muy ilusionante. Y después, la primera vez que enseñan el juego de verdad, llegan por cojones las decepciones, ¿no? Entonces, no sé si va a pasar lo mismo aquí. No sé cómo de buena idea es apostar por el motor de Epic, que sabemos que se ve muy bien. Pero pide mucho. Yo creo que aquí nos están dando a entender que ya si eso, la siguiente generación nos vemos. Hombre, esto es de... Vamos a sentarnos... Es que no hablan de nada. No hablan de nada, quiero decir. No se habla de ningún juego nuevo. Esta hora es como establecer las bases. Nuevo estudio, nuevos proyectos, nuevos motor gráficos... Como que se han parado y han dicho, a ver, ¿qué vamos a hacer con Halo? No queda nada de 343. Esto está bastante guay, realmente. Sí, está bien. Bueno, claro. No queda nada de 343, ¿no? Queda todo, menos el nombre. Bueno, ya, coño. Me refiero de... Con el nombre no queda nada. El nombre ya está totalmente eliminado de todo, ¿no? En principio, sí. Y por si hay algún despistado, esto que se ve no es ningún juego. Pero que no más, chaval, que son estos. ¿Cómo le llamamos el nombre del estudio? Que ya lo sé, que ya lo sé, que ya lo sé. ¿Cómo llaman en la demo esta? Que no es demotécnica, le llaman... Algo de experimento. Sí, algo así. Pero vaya, que no pertenece a ningún juego. Son tres biomas que han hecho en el universo de Halo para, bueno, para ver cómo funciona, cómo se ve y hacer pruebas, entiendo, al final, ¿no? Y la verdad es que se ve muy bien, muy bien. Que sí, es verdad que a mí, en mi opinión, Halo siempre iba un poquito justo de gráficos. Siempre iba un poquito ahí al límite. Bueno, es que siempre ha tenido prioridades distintas, ¿no? Al principio era, no un mundo abierto, pero sí, espacios muy amplios para los tiroteos. Y yo siempre asocio la franquicia a esos momentos icónicos del primer juego. El cartógrafo silencioso y todos estos nombres muy guays, además. Después, en cierto momento, se quiso apostar por el competitivo. Entonces, vinieron los 60 frames y había una serie de cosas que no podían convivir con esta suavidad en el motor. Y a ver aquí qué hacen con Epic. A ver cuál es la prioridad de esos varios proyectos. Que yo creo que tendremos que ir viendo de dónde llegan. Porque se han rumoreado muchas cosas sobre el futuro de Halo. Cuando empezó a quedar claro que el multijugador de Infinite no estaba tirando como se esperaba. Hubo rumores por aquí y por allá que hablaban de todo. Y por narices, algunos tenían que acertar. Hace tiempo que se habla de un cambio de motor. Y de que tenía muchas papeletas en Real Engine para ser la clave para el futuro de la franquicia. También se habló mucho del Battle Royale. De hecho, hace poco se volvió a insistir en que lo estaba haciendo Certain Affinity. Que era el proyecto Tatanka este. Nunca recuerdo el nombre. Y que se ha hablado varias veces del proyecto y de su cancelación. Quiero decir, no tenemos muy claro los tiempos que manejaban aquí. Pero otro de los rumores que sonó con más o menos fuerza hace un tiempecillo. Era la idea de que 343 Industries, lo que ahora es Halo Studios. Y no sé si encaja este nombre con esta idea. Se encargaría menos de desarrollar los juegos y más de supervisar la franquicia. Con lo cual, o sea, es difícil pensar que este nuevo amanecer para la franquicia. Que es algo que tiene mucho trabajo. Que hay que hacer con cuidado porque hay que pisar bien antes de empezar a correr. Justo están probando el motor y ya tienen cuatro juegos en marcha. Esto no va así. Con lo cual puede ser que sí estén colaborando con otros equipos. Ni idea, no se habla de esto en el vídeo. Pero puede parecer una jugada similar a la que hizo CD Projekt hace no mucho. Cuando anunciaron que The Witcher también se basaba en Real Engine. Y que de hecho iban a ayudar a Epic a optimizar el motor para mundos abiertos y tal. Se puede hacer lo mismo desde el estudio de Microsoft. Y también se dijo en ese momento que contaban con un equipo externo para hacer el remake del primer Witcher. Quiero decir, yo creo que se va a mover la franquicia en varias direcciones. Y yo creo que viendo estas imágenes, el remake del primer Haro lo podemos dar por hecho. Y ahora falta ver quién lo hace. Me parece un experimento fácil, ¿no? Para empezar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver. A ver. Pero veremos. Paciencia, ¿no? Parece que hay que tener paciencia. Yo creo que hacía falta un anuncio así. Que, por supuesto, cuando hay un cambio de planes. Porque lo ha habido. Haro Infinite creo que en su momento alguien dijo aquello de que era una plataforma para 10 años. No. Entonces, esto, que es un golpe de timón, se tiene que hacer poco a poco. Pero creo que hacía falta. Sabiendo ahora que la situación en Xbox es muy distinta para los first-person shooters. Porque, aunque salgan en otras plataformas, quieras que no, forman parte de la familia Xbox. Desde Call of Duty hasta Doom. Ahora, bueno, tiene que cumplir otra función. Y tiene que reivindicarse de alguna forma al jefe maestro. Pero, ¿cómo? Ni idea, ¿eh? A saber si esto es para hacerlo multiplataforma, ¿no? Y a un grupo nuevo de usuarios les empiezas a contar la historia por el principio. Con ese posible remake del primer Halo. O no. O resulta que, ya que Call of Duty y Doom salen en otras plataformas. Halo se queda como el símbolo y lo exclusivo de Xbox. Ni idea. No nos pongamos nerviosos. Porque creo que vamos a tardar en tener respuestas. Yo creo que el problema de Halo nunca ha sido los gráficos, efectivamente. Y lo que tienen que mirarse muy bien es cómo enfocar los nuevos títulos o los nuevos títulos. Si van... No sé si tiraría yo por un reboot o miraría qué hacer con el jefe maestro, pero... Quiero decir, por ahí es por donde me fallan más a mí. Y a mí el último me gustó, ¿eh? La campaña me pareció divertida. Me lo pasé bien. A mí me pareció bien. Que no es lo mejor del año ni nada de eso, pero sí me gustó. Pero sí es verdad que llevan mucho tiempo dando vueltas a la Cortana, para aquí y para allá. Y estamos con... No sé. No sé si el jefe maestro... Hay que buscarle algo nuevo. No es difícil separar Halo del jefe maestro. Ya sé que se ha hecho con Riggs, por ejemplo. Es imposible, yo creo. Pero a mí me gusta más estar con el jefe maestro y estar con otros. En su época, en la época buena, yo con el ODST me flipaba. A mí ese me flipaba porque era el mismo universo, pero era jugar de otra forma. Era una nueva aproximación. A mí me moló bastante ese. Pero para hacer un ODST tienes que tener a la gente enganchada, ¿sabes? No puedes ir de primeras. No sé. Entonces, a ver cómo lo hacen. Realmente, estos días repasaba porque... No sé qué hablábamos el otro día de que el Jay Allard lo había fichado Amazon y... Recuperé un poco el documental este de Power On, de la historia de Xbox. ¿Power On era? Sí, ¿no? Y realmente lo que lo petaba Halo en la época de Halo 2 primero y Halo 3 con la siguiente consola, eso es difícil, lo parece difícil de recuperar ahora mismo. O sea, realmente no sé si hay que aspirar a eso siquiera, ¿sabes? Me parece complicado, la verdad. Poco a poco. Yo creo que hay un proceso, vaya, y que para que salga bien, la única forma de conseguirlo es tomárselo con calma. Lo de las cosas de palacio, ya sabéis. Y quizás, quizás, con Call of Duty y con Doom se pueden permitir que sean otros los que muevan los números y estos se dediquen a pensar un rato. No lo sé. Igual lo que tienen ahora es más presión todavía que antes. Ya digo, muchas dudas. Pero de la Bungie... A mí me da impresión que se... Bungie tan nuevo, ¿sabes? A mí me da impresión de que se diluye. O sea, lo que quería decir antes con lo de no quedar nada de 3-4-3, ya sé que es todo con otro nombre. Lo que quiero decir es eso, que se elimina totalmente 3-4-3 y ya no queda nada. Y ahora es Halo Studio. Y a mí me da la sensación como de que se diluye, ¿sabes? Lo que tú dices. Como ahora van a hacer muchas cosas a la vez, es un Halo Studio. Me da una sensación como, ¿sabes? De pasarse una cosa más de segundo plano, más de tal, que... Pero tampoco creo. Que es más fácil perderlos de vista. Es más fácil que luego los vayan reduciendo los equipos y que vayan teniendo cada vez menos importancia al ser así. No sé, es raro. Lo de cambiar 3-4-3 estudio. No sé. Bueno, pero para que sea más reconocible, claro. O sea, yo lo que creo es que después de ver no solo de Halo Infinite, sino lo de la serie, van a aflojar con el rollo este del transmedia y de lo que se espera de una super franquicia y van a decir, a ver, lo primero es hacer un juego bueno, 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 que la gente lo quiera en el Game Pass. Y a partir de aquí vemos para dónde tiramos y qué construimos. ¿Se puede hacer eso con Unreal Engine 5? Supongo que sí. Supongo que es más fácil de cara a la siguiente generación que con una Xbox Series S. Pero a mí me pareció ilusionante. Si no para mí, personalmente, el anuncio, porque no... Me gusta Halo, pero no tengo prisa ni tengo ansia. Esperaré sentado y cuando llegue el nuevo lo jugaré a gusto, como hago siempre. Pero para el fan, para el que está pendiente, para el que el otro día decía, hostia, nos quedamos sin Battle Royale, pero qué bien que nos ponen la vista en tercera persona. Para esa gente creo que este anuncio está guay. Creo que está guay. ¿Qué hora es eso todo esto? Menos 20. Todavía no vamos con el Metaforo entonces. ¿Hay alguna noticita más importante hoy? Bueno, hay cosas, por supuesto que sí. A ver, yo he puesto cosas antes. Por ejemplo. ¿Qué ha puesto en el Tweet? A ver, voy. Espérate que lo tengo aquí abierto. Hay muchas pestañas. ¿Tú has visto lo del Balatro? Vamos. ¿Tú has visto esto? Vamos, equipo. Ah, bueno, el colega del Balatro que dice que botes por el arco. Bueno. Bueno, está un poco. Bueno, no habría que hacer que este mensaje calarse. Si no lo sabéis, los Golden Justice Awards, la 42ª edición, edición, han nominado al Balatro, en tres categorías. Mejor audio design, mejor juego de PC y mejor indie. Y, pues muy contento el señor, pero he dicho, ya podéis votar, están las votaciones públicas, pero yo la verdad es que os pido que le votéis al arco porque esto sí que es increíble, vaya. Y yo llevo ya varios meses dando el coñazo aquí con que el arco es probablemente el mejor juego del año y si no me hacéis caso a mí, hacerle caso al del Balatro. Que este hombre está nominado, están convirtiendo contra él incluso y algo sabrá. Tanto que os gusta el Balatro, pues tiene que caer bien también el que hace el juego. Y algo sabe, algo sabe de este caballero y lo ha puesto ahí y le honra, desde luego, ¿no? Y, de hecho, el primer tuit, la respuesta es el Bibiqui diciendo ¡Yo! 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 Así que jueguen al Balatro, iba a decir, al arco y déjense tonterías porque realmente es un pepinazo. Pero yo no meto a los Balatros ni entre mis 10 chirigotis, vaya. Realmente empieza la época de los premios, ¿eh? Hombre, entre los que hacen ya las galas para quitárselas de encima. Así que es raro hacerlo en octubre, pero bueno, entran los juegos de noviembre y diciembre para el año que viene. En principio no se deja nadie fuera, aunque coincido en que no es la forma ideal de premiar juegos, ¿eh? Que funcionamos todos con los años del calendario. Pero entre esto y que empiezan ya las quinielas para los Game Awards y los premios que sí se entregarán en diciembre, yo estoy ya con esa mentalidad. De la edad de tiburón. Hoy, lo digo porque hoy con Metafor queda más o menos claro que aparece otro candidato, ¿no? Otro más que posible nominado. Y no sé cuántos le quedan a este año. Creo que era Jason Schreier quien ponía el tuit de los cinco juegos favoritos de lo que llevamos de año y decía, y todavía falta el siguiente Conden Idol. Yo creo que se retrasa, pero bueno. Yo me he dado cuenta que esta es mi libreta. Pues no lo sé. Esta es la computadora. Mira, que no puedo darle la cuenta de la portada. O sea, esta la llevo yo una. No, la portada, la portada. ¿Es la que tiene un tiro? No, no, no. Que el otro día, en la de… Mira. Ahí te lo he visto. Él se hizo ya en la lista. El de Chornóvil sale ahora. Es verdad, Storker. Es verdad. Que el otro día, aquí en el programa… ¿Has visto el documentario? No lo he visto todavía. Nada, pero no. Yo hice una lista. Mírala. Yo hice una lista. ¿De diez? Que la dije aquí en directo. No, dije ocho. Lorelei, Kunitsu, Final 7, Astro, Animal World, Arco, Dragon Dogma, ReFantasio. Contando que ReFantasio estaría ya visionario yo. Y claro, me quedaban dos huecos. Claro, uno… ¿Qué le pones? Thanks Goodness. Que el otro día lo probé. ¿Has dejado? Cinco minutillos, pero claramente… Thanks Goodness va de cabeza, vaya. Pero claramente dije, vale. Thank goodness. Va, me queda un hueco. Se me olvida en Indiana Jones, es verdad. Me queda un hueco solo. El Goku… Me queda un hueco. El Goku no creo que me entre. No tiene pinta, por mucho que me guste. Me hace gracia porque este fin de semana he estado viendo… Bueno, este fin de semana, yo por la noche. Vídeos de esto comparando animación de los trailers del Dragon Ball Sparking con el anime. Y es como… No sé si da para hacer vídeo. ¿Sabes lo que te digo o no? ¿Por qué? Porque no es tan mal, pero tampoco especialmente bien. Bueno, pero ya no… Entiendo que aquí con tropecientos personajes no se busca el calco, sino la referencia. Cien por cien. Vale, vale. No pasa nada, pero por eso digo, no sé si da para vídeo de frame a frame compararlo. Lo que quiero decir. Está guay, pero no son frame a frame. No son uno a uno, vaya. Pero están bastante guays y dan el pego. No, pero que yo estoy identísimo del Dragon Ball, ya se ve. Yo desde que lo jugamos estoy a tope. Tengo muchísimas ganas de que llegue mañana, me lo voy a meter por el culo muy fuerte. Pero me da la impresión de que no va a ser un juego, una finura, ¿no? Y una fineza como para que lo meta yo… Sala el viernes, pero igual lo tenemos mañana. Entre los diez. No, pero mañana ya hay acceso anticipado. ¿También? Creo que sí, vaya. O sea, no es que lo tenga yo porque mañana ya. Creo que a partir… Hombre, hay tres días de acceso anticipado en el Dragon Ball. ¿Cómo que no? ¿Con el Goku? Que sí, que sí, que hay tres días de acceso anticipado. Si paga 80 pavos o 100 pavos o algo así. Mañana, sí, sí. ¿Eh? O sea, no lo he dicho porque a mí me lo manden por nada raro, sino porque mañana se puede jugar. Está feo con el Goku hacer acceso anticipado, ¿eh? No, con todo, pero recordad que no hay que llamarlo acceso anticipado y hay que decir el Goku sale a 100 Kuka. Goku de Daima. O 80, bueno, 80, no. A ciento y pico Kuka. Sale el Goku mañana y el viernes más barato. Pero ¿a cuánto sale el personaje? ¿A 20 céntimos? Bueno, da igual, no pasa nada. ¿182 personajes? Entonces, ¿qué me falta? Me falta uno solo. Bueno. Me falta solo uno que mete. Yo tengo mi lista prácticamente. Alguna cosilla así que se me está olvidando, alguna cosa que salga de sorpresa, pero grosso, grosso modo, yo tengo mi lista. No me la lista. Te falta el animal, ¿no? No, el animal. ¿Sabes? Glory Lake, Unixu Final, Astro, Animal, Arco, Dragon Dormar, Refantasio, Zen Good Nature Here, que lo tengo que jugar y un huequecillo me queda. Un huequecillo... ¿Qué celda? Ah, el Wisdom. Sí, hombre. Jesús, Jesús por... Es verdad, Prince of Persia, ¿eh? Eso está bien, ¿eh? Zenless, ahí podemos... Estima por PC fútbol, la verdad. Zenless podemos... O sea, hay que decidir si nos metemos o no en esa trinchera. ¿En el joyo del verso? No, no, no. No, porque además ahora sí es verdad que está un poco flojo y sí hay cosas que remodelar del juego. Aunque también te digo, si pillas a lo mejor cuando salió el juego, las primeras 80 horas como juego stand-alone, lo mismo es otra conversación. Pero no estáis preparados para esta conversación, perdonadme. El caso es que PC fútbol no sé si va a entrar o no. ¿Tú has visto la última? Se ha vuelto a hablar, ¿no? Estaba viendo ahora en el chat, pero no estoy al tanto. La última de PC fútbol, tú sabes, Pep, Eternos Rival. Esto seguro que te suena un poquito. A ver. ¿Que la Champions este año ha cambiado el formato? No lo sabía. Bueno, pues ahora te lo digo yo. La Champions, desde hace muchos años... A las 8.45, eso lo cambiaron también, ¿no? Eso lo cambiaron también. Pero desde hace ya bastantes años, pues primero había una liguilla de equipos de cuatro y luego ya la fase final, bla, bla. Eso lo han cambiado y una cosa un poco extraña, pero bueno, ha cambiado el formato, ya está. No pasa nada, ha cambiado. O sea, el otro día salió el responsable, por lo visto, el responsable de PC fútbol y dijo, mira, es que pasa una cosa, mira, me da culpa. Pongo el pecho por delante. Se me olvidó que la Champions había cambiado el formato. No me lo creo. Se me olvidó. No me había dado cuenta. Y ahora, claro, pues tenemos que cambiar esto y esto es mucho alejo, así que estamos en ello, seguiremos. ¿Hay que cambiar la Champions ahora? Se me olvidó. El juego entero. No se había dado cuenta que a partir de este año... Claro, como hay muchas temporadas, ¿no? Hay que hacer viejo, 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 nuevo. ¡Ah! Y no es fácil. Y me da culpa, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Eh, pongo el pechito delante, esto sí es mi responsabilidad y lo tengo que decir. Se me ha olvidado cambiarlo, así que ahora, pues claro, esto es un follón. Y además, que antes éramos mucho, pero como salimos de otro mundo, quedamos dos. Claro, esto era un follón cambiarlo, así que, bueno, con lo que sea os digo. Increíble, 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 increíble. Increíble, increíble. El listón está tan arriba que no se pueden permitir dejar el formato antiguo de la Champions. Yo creo que sí, yo creo que eso. Yo creo que eso. No, ellos han dicho, no podemos salir con una actualización una semana más tarde para cambiar eso. Por del rollo, nadie va a llegar todavía al año 2024. No pasa nada. Es increíble. Este es... No puedo, no puedo, no sé. Me tiene fascinado. Desde lo de ETE y Atari, yo creo que el caso más transmórico de los videojuegos es eso y como está Ubisoft, vaya. Esos dos son las cosas... Nominar el Concord sería asimiloso, ¿eh? Bueno, y el Concord, ¿verdad? ¿Verdad? El Concord también. ¿Has dado sin querer? No, no, le he dado... Le acabo de introducir... Pero si nominas el Concord a los GOTY, nadie puede comprobar, si está bien o mal ya. No, desde luego. Es verdad, Concord también. Concord, PC Fútbol y... ¿Sabéis qué me ha pasado hoy? Es verdad, es verdad. Hoy estaba instalando el Silent Hill y le daba a instalar y me ha dicho, uy, Javier, no te queda espacio en el disco duro, ¿qué vamos a hacer? Qué sorpresa. Dice, gestionar espacio. Dice, no te preocupes que lo miramos ahora. Y me ha dicho, ¿qué puedes borrar? Dice, tienes estos juegos. ¿Y sabe cuál me salía el segundo? El Concord. El Concord, digo, ¿y esto por qué no me lo habéis borrado vosotros mismos, ¿sabéis? Como una decisión ya de la propia Sony, que esto lo borren del disco duro, que me lo quiten. Ha sido fácil sacar espacio, vaya. El Concord, ¿y qué me has borrado? Uno que ocupaba mucho, pero sin sentido. No sé cuál es el que me ha borrado. No me acuerdo. Pero me ha sorprendido. Cuando lo he visto, he dicho, bueno, esto cómo puede ser tantos gigas. Ah, sí, el FIFA. Tenía el FIFA. ¿Yo tenía esto con el FIFA? Sí, porque a veces viene mi sobrino a casa y le gusta el FIFA y yo se lo bajo y tal. Pero creo que eran 52 gigas. ¿Puede ser el FIFA? Poco me parece. ¿Y solo con la música ya? Sí, vaya mierda, vaya. No, porque ni siquiera es un... No, chicas, digo, gigas. Pero ni siquiera es un peso ofensivo, 52. Bueno, ya está, fuera. Ya está, borrado, borrado. O sea, ahora menos de 80 está bien ya. No, pero no quiero yo 50 gigas del FIFA en mi consola. Vale, vale. O sea, los meterías tú, Javier. No te puedes enfadar por algo que has hecho tú. Pero me han parecido mucho, me han parecido mucho. A mí no me parece mucho el 52. A mí, de hecho, me pareció un poco, y te voy a confesar, que yo que instale el FIFA son 52 porque lo que han hecho es sacar todos los idiomas fuera y te los tienes que descargar. Y antes venían, entonces ocupaban más y han dicho, quítale los idiomas. Y si tú quieres los comentarios... De hecho, creo que de series vienen en inglés. Para bajarte a DJ Marío y a Miguel Ángel Román, tienes que descargarlos. Yo tuve que darle a descargar. ¿Sero? ¿Sabes? DJ Marío. Así que pesa bastante más, ¿no? Un poco más, sí, sí, sí. Pero también... Bueno, creo que hace lo de los comentarios también. Ahora no caigo, pero creo que lo hacen mucho ahora, vaya. Es verdad que tiene el mapa del mundo abierto de la ciudad. Es otro rollo. Hombre. Es otro rollo. No, pero... Los cards, los cards y todo, claro. Yo no he vivido en nada de agua hoy, ¿eh? ¿Qué dicen aquí, Puy? Es que estoy leyendo lo de la entrevista... Alguien nos decía en el chat que ha dicho en una entrevista... Sí, sí. Héctor Prats, que salen dos semanas. Y aquí, sí, aquí, aquí, este plantea... Yo creo que llevan diez retrasos. Sí. Me parece una buena cifra, la verdad. Los retrasos en realidad es lo de menos ya, ¿sabes? Yo ya iría por el récord Guinness, ¿sabes? Por lo menos de hacer de esto... Pero que los retrasos son la menor de las noticias en este caso, ¿sabes? Que haya que diga o no diga... ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, mira, para que veáis, dice en la entrevista esta... Te planteas poner una nueva fecha a pesar de los problemas en los últimos meses y responde... Siempre digo que las fechas no las pongo yo. No. Las hablo con el equipo. El nadie y el ninguno. Dice... Y nos hemos ido equivocando en conjunto. Soy el máximo responsable, pero no es que... ¿Ves? Pero no es que digamos fecha a la... Es increíble. Dice, en alguna ocasión habríamos podido salir... No te lo pierdas. Teniendo menos cosas o con algún fallo más o menos grave. Es la del feijó, pero es increíble. Es de las cosas más surrealistas que yo... Dice, como salen otros juegos, echando mierda... Dice, no somos como los demás. Dice, tenemos una nueva fecha, claro. Es difícil trabajar sin planificación ni adjetivo. Pero de nuevo tenemos una fecha a la vuelta de la esquina. No es para dentro de dos semanas. Es bastante... Toma. Es increíble como va diciendo... No, no quiero pillármelo de o mañana. Mañana, mañana, mañana. Es el típico que mira al público y dice... ¡Oh! Pero es una cosa... Los retrasos me han influido negativamente, dice. Pero que no te lo puedes creer. Les va a coincidir con la Switch 2 y no se va a enterar nadie. Afirmaba hace meses... Esta semana la enseña. ...tener prácticamente terminado el juego y que solo necesitaba una semana más para terminarlo. Pero han pasado cinco meses. Tenía que tener un cartel aquí siempre... Es cierto lo que dije. ...que pusiese esta semana se anuncia... Y por eso la fecha era el 30 de abril. Ha pasado un poco de todo. Desde trabajadores que quisieron engañarnos y no trabajaban... ...hasta uno que directamente se puso a hacer boycott a cambio de dinero. Todo el problema. Y ha habido un problema gordo con una librería externa. Que no es una verdadera aleatoria. Ojalá sea una librería... Y que no estuvo... Pero yo pensaba que iba a decir una librería que iba a vender los juegos o algo. Y le dijo que no, ¿sabes? Dicen que no estuvo más de un mes refinando e aislando partes del código. Y también ha habido errores de planificación por prisas. Las prisas que al final... Las prisas... Vísteme despacio que tengo prisas, decía aquel. La responsabilidad de prometer algo y no poder darlo me ha influido negativamente en más de una ocasión. Ahora mismo ya no se puede hacer nada con este tiempo más que tenerlo presente y meditarlo en unos días para mejorar. Bueno. Meditarlo en unos días para mejorar. ¿Qué digo? Hay seis comentarios que prefiero. Yo no comprendo. No comprendo. Una cosa que me... Me fascina, vaya. De verdad. Concord, el este y el otro. Ubisoft, ¿qué? Pero eso luego ya, que las gracias, ¿no? Sí. Mira, sonis y menos diez. Y pasamos de Ubisoft a Metafor. Sí, sí. O Ubisoft al final, igual. Tenemos tiempo. Quiero decir, lo podemos hablar mañana o pasado. De aquí hay que comprar, no vendan o lo que sea, ¿no? Compramos alguna acción de Ubisoft para tener. Yo no creo. Han subido otra vez, además. Se ha animado la gente. De verdad. Pero esto no se... O sea... Yo debo comprar... El mundo está mal, ¿eh? ¿Esto es verdad? O sea, Jason Schreyer tiene el poder de hacer subir un 40% de las acciones de Ubisoft. Me interesa. Bendito sea. Me interesa lo que dice el Zardobi. ¿Qué pasa? Dice, cuidado, no es an. Error típico de vivir en Cataluña. Se pega, pero es a, aunque sea en plural. Claro, sí, sí. Es que a mí me ha sonado raro. ¿Sí? Yo creo que sí. Estaba bien escrito en singular. Ah, me gusta. Ha habido varios errores. Gracias. Se dice, ha habido varios errores. Yo creo que sí. No se dice, han habido varios errores. Vale, vale. No, no, está bien. Quiero saberlo. Quiero saberlo. Gracias. Si le pienso, dice, ¿dónde compro acciones de Ubisoft? No, no, ni tú ninguna, ni tú ninguna. Yo es porque quiero saberlo yo. No pasa nada, hombre. Y Spencer lo acabas de hacer con tu suscripción. Vale, 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 vale. Esto que me llevo hoy, gracias. Me la apunto. Bye, y Spencer, buen nick, eh. Me gusta mucho a mí. Gracias. Vamos a dar la gracias, entonces. Claro, que estamos ya con esos ánimos. Paramos ahora. Ponemos, ¿qué? Minuto, minuto y medio de anuncio. Sí, gracias. ¿A cuánto está el minuto de anuncio ahora? Para tirar, vaya. Están en Twitch ahora tocando otra vez los precios, ¿no? ¿Qué dices? ¿No? Hoy no había en Discord alguien que decía que subía el precio de... En Móviles, ¿no? ¿Cómo, perdona? ¿Del nivel 1? ¿Perdona qué? Pero en Móviles, ¿no? Puede ser. Hace tiempo se anunció que en Móviles la app iba a subir. Ah, por la app. Iba a subir. Vale, vale, vale. No, no le deis por la app. Dale por ordenado. Vale, vale, vale. Pero que eso. Que ahora ponemos un minutito, minuto y medio de anuncio. Y aprovechamos para, una vez. Recuerde que esto es posible gracias a las suscripciones, al apoyo en forma de Prime, suscripciones en nivel 1, nivel 2, nivel 3, como el Goku, me gusta mucho hacer esta broma. Están los bits también. Hay una serie de mecanismos en Twitch, que no deja de ser de Amazon, que sabe de esto, para generar riqueza, ¿eh? Aquí ganamos todos. Porque esto luego se invierte con una serie de movidas, ¿no? Bueno, aquí por lo menos se queda todo en España y va todo en impuestos, vaya. Bueno, ahora tengo que cerrar el trimestre, hay que cerrar el trimestre, hay que pagar sus impuestos, sus cosas. En una serie de movidas. No, para eso estamos aquí, no estamos en Andorra, ¿verdad? En verdad. Ponemos ahora el anuncio. Recordamos lo del tema de las subs. Recordamos también que quien se suscriba puede acceder al servidor de Discord. Sí, está muy bien. Se quita los anuncios, que también pone Twitch, que digo que tiene muchas cosas, muy complejos, como el Metafor Refantacho que comentaremos ahora. Y le cedo la palabra a nuestro comercial Juan Puch, porque seguimos sin saber cómo funcionará el sorteo. ¡Ah, claro, que le iba a dar a Wharton! ¡Uy, casi, casi! ¡Casi le doy a Wharton! Pero a fecha de hoy, 7 de octubre, sigue siendo chiclean a quien patrocina el sorteo. Aquí hay una cosa, aquí hay un melón que tenemos que poner sobre la mesa. A partir de ya, vaya, de este momento, tenemos que luchar por los patrocinios. Se nos están cayendo los patrocinadores y tenemos que buscarlos, hay que ponerse las pilas. Así que este mes, ya lo sabéis, nosotros ponemos la Play y si hace falta se va a poner la Play o la consola que queráis. Recordad, un producto tecnológico que se pueda, un producto tecnológico que se pueda adquirir valorado de 550 euros para abajo. A partir de ahí, freidora de aire está en Amazon, check, enviar, dirección, dentro de España, se envía el que le toque, ¿vale? Entonces ya está, vosotros suscribís y el que quiera, 550 euros para abajo, dice Pablo. Me gustaría mucho. Está en Amazon, se hace. Una lavadora me gustaría mucho. Pues si alguien prefiere una lavadora a una consola, yo incluso me parecerá bien. Hoy me ha salido en Instagram. 550 euros. Una lavadora que me ha gustado mucho. 550 euros que se pueda comprar en Amazon o algo así y que te la podamos enviar dentro de España. Te toca, te la enviamos. Entonces, a partir de ahora, tenemos que hacer todo así, como la bola Genji, ¿cómo se llama? Genki. Genki, ¿no? De Goku. Y entre todo, buscar nuevos patrocinadores para Chiclana, para que esta locomotora, chuchu, no pare de funcionar. Ya está, ya está, ya está. Mientras no haya alguien, nosotros la pondremos. Ahora, si hubiese alguien que quisiera rellenar este hueco y aprovechar y patrocinarse, es una bonita colaboración en la que yo creo que todos ganaríamos. ¿Lo tú ya visteis lo que pasé? Estuve en un centro comercial, muy a mi casa, no voy a decir nombres ni marcas, y había una tele muy grande. Ah, 98 pulgadas. Sí, sí, sí. Y no recuerdo haber visto esto antes o no recuerdo haberlo visto así de bien ejecutado. Creo que sí. Lo había visto ya, no es algo muy nuevo ni que haya que pensar mucho para llegar a estas conclusiones. Pero era una tele de 98 pulgadas, que en vez de enseñarte lo bien que se ve en una tele de 98 pulgadas, te enseñaba lo pequeño que es la tuya. Entonces, de las 98, empezaba aprovechando solo 43. Te la ponía aquí en pequeño, abajo a la izquierda. Luego pasaba a 55. 65, que dije yo. 75, 85, 98. Yo me... Yo... En la foto parecía pequeña. Bien jugado. Yo hay veces que estoy jugando en mi casa por la noche y me molesta. Es como... Debo decir que los de 55 me disteis un poco de pena. El otro día estando yo ahí. Yo el otro día por la noche a veces me acuerdo de ti y pienso, Dios mío, si a mí me molesta esto me está mareando en la oscuridad. Yo me salvé por los pelos, eh. Dije 65. Ya lo veo poco aquí, pero bueno. Salve. Santanero, piso, Belén. Salve. ¿Has visto cómo hay que escribir al final como un antipático? Increíble. Ya, más cógelo, cógelo, cógelo. No, no, se lo voy a coger, hombre. Ahora no se lo voy a coger. 55, tenés que hacer algo con eso. Yo estoy bien, yo estoy bien. Pero a mí hay veces que me marea por la noche en la oscuridad. También, o sea, vamos a decirlo todo. La misma tele de 98 pulgadas te decía en el suelo. Ten cuidado. Cuenta 12 pasos para ver aquí en la distancia. 12 pasos de fútbol. 12 pasos me parece mucho. 12 pasos. Pero yo estoy muy lejos de la tele. Yo creo que la próxima voy a intentar. La próxima que, ojalá, aguante mucho seño la que tengo ahora, eh. Pero que la próxima creo... No, no. Pero no pasos así de metros, hombre. Pies. Ah, pie. Chiva, pie bueno. ¿Hacías esto? Chiva, pie bueno. Tú te matutes, guau. Uno, dos... Yo creo que la próxima voy a intentar ir a por una de 75. Seis. 75. 12, ¿qué pueden ser? ¿Cuatro metros? Un buen. ¿Tres metros y medio o cuatro? Bastante, bastante. Las dos alfombras. Las distanciadas perfectamente. Claro, perfectamente. Por supuesto, 98. Estupenda. Menos distancia porque quedan ciego. No, pero en serio, eh. Que yo por la noche muchas veces cuando estaba oscura... Y el típico meme del logo de Bandai, ¿sabes? De este arte. Yo qué sé, yo estoy jugando al Pro, que esto es la pantalla verde. Y hay veces que, uff, aquí a oscuridad, el caño este aquí y los ojos van al límite. Más pequeña. No se trata de pequeña, pero se trata de, yo qué sé, es lo que tiene. Si fuese más grande me molestaría. La cosa del croquis ahora. ¿Y el anuncio o qué? Todavía no he hablado con el croquis. Al final el croquis cuál se va a comprar. No, no sé. Tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él porque no le estoy aconsejando bien. Pero si no le hemos aconsejado nada. Por eso. Sí, yo he hablado con él alguna cosa. Pero LG, LG. Hay que ir por LG. La subida era muy vieja. La subida se quemó por vieja. Pero Sony tiene buenas teles. Se quemó de vieja. Sí, pero caras, caras. Estuve viendo Bravia el otro día yo. Ah, pero a Alberto no le duele. No vale eso la diferencia. Pero Alberto es un gran tenedor. Por si os lo preguntabais, la tele de 98 valía 10.000 cucas, pero estaba rebajada a 7 kilos. Alberto es un gran tenedor que no le importa el precio de la tele. El tenedor y cuchara. Oye, ponemos el anuncio que luego no. Para que me haga la review. Que no te agobies, ¿qué te pasa, hombre? Quiero ver los lanzamientos. Claro, pero si están ahí, nadie se va a llevar el archivo. Vamos a hacer eso. Suscribiros. Vamos a hacer eso. 550 euros por abajo. Dentro de España. Al final del mes. Porque por 550 euros te puede comprar una tele de 77 pulgadas, ¿eh? De alguna marca sin notifixis. Probablemente. Probablemente, vaya. Yo quiero que pidan una lavadora, la verdad. Me metimos que pidan una lavadora. Yo quiero que digan, ¿a qué dirección? La lavadora no me gustaría ir a estar en la lavadora, la verdad. El tuit de gracias, Chiclas. Firmadla. Gracias, Chiclas. Firmadla. Que la manden aquí. No, hombre, voy, pero dentro va una sudadera de Chiclas. Que la manden aquí. La manchamos. ¡Uy, Javier, hacedle el chicanito en el bombo! ¡Sorteamos directamente la lavadora! ¡Uy, chicanito en el bombo! Claro, claro. Que tú abras la tapa. Si tienes una ya. Que tú abras la tapa. En vez de Play 5 y Serie X, la lavadora o secadora. No, no, no. Worldwide no. He dicho todo el rato en España. Todo el rato, en todos los momentos he dicho. En España. Intra España. 550 euros por abajo. PVP. Voy a darle al eso. Fui al canto. Venga, va, va. Venga, dale. La gracia que estás suscribiéndose la gente. No, pues es lo que queremos. Tú también has hecho lo de las pantallas. No, pero así ha sido al pasar por encima sin querer. ¿Pero se confirma que cuando haces esto… No, es que no se pierde la imagen. O sea, hay todo. ¡Mira! No, pero mira, en esa tele no. Ahí no. Pero se me da igual. Lo que estamos mirando normalmente es el vídeo de ahí. Pero si cambia un segundo, no pasa nada. ¿Ya está el anuncio por esto? La que me dais con esto. Yo no he puesto ningún anuncio. Un minuto voy a poner el anuncio. Quien se suscriba ahora, gracias. Y después, Ubisoft, lanzamiento, refantazio. ¿Te preocupa que alguien pueda acceder a tus datos desde una conexión pública? Llame a la policía. ¿Te gustaría acceder al contenido que no está disponible en tu país? Lo que tú necesitas es NordVPN. ¿NordVPN? ¿Y eso qué es, Javier? Imagínate, por ejemplo, que estás en una cafetería y te conectas a una red pública. ¿No te da miedo que alguien acceda a tus datos? Es que yo tengo todas las contraseñas de Chiclana, todo, todo. Pues NordVPN tiene cifrado de datos. ¿Qué dices? Navega tranquilo. No pasa nada, amigo. Me ha dejado, me ha dejado nuevo. Escúchame, también puedes ver contenido que está bloqueado en tu país. Para eso te conectas a uno de los más de 50 servidores que tiene NordVPN repartidos por todo el mundo. Y puedes acceder sin problemas a plataformas de todo tipo para ver tu anime favorito. Jugar a ese juego que solo está disponible no sé dónde o, al revés, para seguir viendo la serie que estabas mirando aquí cuando te vas de viaje. ¿Qué parla? ¿Que voy a poder ver la serie del Halo? ¡Vamos! Si te interesa y quieres beneficiarte de las ventajas que ofrece NordVPN, puedes probarlo con el enlace que aparece en el vídeo y en la caja de descripción. De paso, así nos ayuda a la buena gente de Chiclana. Has recordado algo que a mí me parecía interesante. ¿Qué? Perdón. En un mes sale PlayStation 5 Pro. Anda, mira. No sé cómo ha cambiado el panorama, pero pide Pro. O sea, no he visto el vídeo de verdad del Digital Foundry. ¿Pide Pro? Muchísimo. Pero esto es porque tiene la versión de PC al lado. No, no, no. La comparan... O sea, Pide Pro lo comparan con Performance y Quality. El Performance no es solo que... Más que la resolución, lo que quita son un montón de efectos y movidas de luz que tú dices... Es que quita muchas cosas de las luces que las quiero tener. ¿Sabes? Y tampoco va bien. Si miras para el cielo se cae, se pone a 20 y tanto. Si cuando hay zonas chungas se cae a 40 y tanto. O sea, no va a 60 clavados, pero ni cerca. Y el otro pues va a 30. O sea, el juego de jugar a 30 y ya está. Como jugamos a Alan Wake, por ejemplo. Pero que el Performance va horrible. Horrible, horrible. Muy mal. Y tiene algunos bugs gráficos y cosas de esta. Entonces, yo entiendo... O sea, yo lo voy a jugar a 30 encantado. Porque este tipo de juego, me gusta jugarlo a 30. Yo ayer, cuando me puse el de The Space por la noche, dije no, no, no. A 30. Es un juego en el que voy a caminar por un pasillo oscura. No voy moviendo la cámara a lo puto loco. ¿Sabes? Como el Alan Wake o un The Last of Us. Lo voy a jugar fantástico. A 30. A 40 sería mejor, pero no hay problema. Pero ¿no crees que podemos tener alguna pista, las primeras pistas, sobre cómo pinta la cosa, si sale PlayStation 5 Pro y Silent Hill 2, que es un juego que en principio Sony de una forma u otra ha puesto pasta aquí, para pagar una exclusividad temporal? Yo creo que puede no tener Parche Pro perfectamente. Yo creo que lo va a tener. No sé si el día uno de lanzamiento, porque Konami, Uber, Dios sabe... Lo pone en el vídeo Mark Cerny, que no te digo que no. Va a poner uno, que sea nuevo. Que sí, que sí, que yo no te digo que no, que estoy contigo. No creo que lo vaya a tener, a lo mejor, lo que tú dices, Day One. Pero yo no creo que no vaya a haber Parche. Repito, ¿quién era? El director del Diablo o algo así, el otro día lo estaba poniendo en Twitter. Un Diablo. Que desde la competencia ha dicho, sí, sí, sí. En cuanto a eso sacamos el Parche del Diablo, vaya, que va a ir mucho mejor y todo el rollo. No creo que sea un problema eso. Y no creo que... Es verdad que el Metal Gear Solid Delta lo va a tener, pero porque Virtuos tiene tiempo. O sea, que es Konami y Bluebird. Se han preguntado unos cuantos que vaya tal. Yo no dudo que lo vaya a tener. Pero bueno, en cualquier caso. Paco Pepe. Ya lo jugaremos. Hoy había Christopher Dream hablando de... Un sueño de Christopher. ¿Es el dueño de la cadena de juguetes Dream? No, no, no. Estaba hablando de las ventas en Reino Unido. Y, por supuesto, más vendido el FIFA, en el mes de septiembre hablamos. Segundo, Space Marine 2, que se convierte así en el tercer juego. Más vendido de este año. Tercer juego más vendido de este año en Reino Unido. Space Marine 2 con una puto mesa a la venta. Henry Cavill. El top 3 es FIFA, por supuesto. Segundo, Helldivers 2. Tercero, Space Marine 2. ¿Concord? Vaya puto año de locos para tirar. Lo estamos pasando muy bien. Mientras agoniza la industria de una forma que creo que no somos conscientes. Y decía en esa noticia en Games Industry que se ha colado en el top 10 de accesorios, no por número de unidades, pero sí por facturación, el lector de PlayStation 5. No, bueno, claro. Normalmente es un mundo enfermo, es un mundo tristísimo en el que ahora la gente se compra las consolas digitales, que es terrible. Lo del… Uf, no me he acordado otra vez cómo han quitado el lector de las consolas. Lo han quitado. Pero tú ya lo tienes que tener olvidado, si ya lo tienes en casa de las semanas, claro. Ya, ya, es parte del problema. Tú ya lo podías hacer. ¿Cómo voy a ser parte del puto problema? Parte del problema es el que se compró consolas digitales, no me jodas. No, no. No, no, al contrario. El mensaje que hay que lanzarle a la compañía es… O con disco o mierda. Comprarte solo la digital es decirle… Los discos me sudan la polla a los juegos. No me toméis los cojones. Es justo al revés, vaya. Solo si fuera pro tendría lector. Eso sí. Eso es otro tema. Eso por supuesto. Pero lo que no podemos hacer es comprar la digital y luego quejarnos de que los juegos no salen, hombre. Y, y, más allá del jiji jaja, decía Christopher Drink que este mes Switch ha pasado al tercer puesto. ¿De qué? En lo que llevamos de año de las consolas vendidas en Reino Unido. Primero PlayStation 5 con diferencia y después de septiembre Xbox ha adelantado a Switch. Hostia. Con lo cual, cuando decimos por qué quiere Nintendo anunciar la Switch 2, si a Switch le va bien, le va bien teniendo en cuenta que salió en 2017 y que el catálogo no es en 2024 el que era durante los años fuertes de Switch. Pero tan, tan, tan bien no le va. Quiero decir, milagros no hace Switch. Ya ha hecho bastante, ha hecho más de lo que nadie esperaba. Pero va tocando anunciar la nueva. No es un disparate anunciar la puta consola nueva para nada, ¿eh? Esta semana. Para nada. Esta semana. Para nada. Es verdad que Reino Unido es muy poco Nintendo. Eso también es verdad. Lanzamientos de esta semana. ¿Lanzamientos o lo de Ubi? Lanzamientos. Lo de Ubi no se va a contar. Vale, me gusta. Que se... La meta tencen por donde le quepa. Me gusta. Tenía otro... ¿Puedes poner primero Pui otro vídeo que había en la carpeta? No te jode mucho los planes. ¿Por un vídeo? ¿Por ese vídeo? El de Phoenix Springs. Que me lo había dejado. Que no lo he puesto. Pero aprovecho esta ventana que me habéis sentado aquí en Chiclana. Para recomendar este también. Que sale esta semana. De hecho salía hoy. Está ya en la venta. Que es una aventura point and click. Que está en Steam. Y que tiene muy buena pinta. Mola bastante. Y que yo se me había olvidado. Y lo he descubierto después de haber editado el vídeo. Y no quería que se quedase fuera a mí. DJ además. En homenaje. Se salió en el Day of the Depths. Esto está guay. Es muy guay la verdad. Esto está bien. Muy chula la... La... Como se ve. Y por lo visto como se juega. Que es una aventura point and click. Con un poquito... Un poquito más... Actual, ¿no? Con un poco de giro ahí. Sí, sí. Así que... Otra recomendación. Que no está en los lanzamientos. Pero que se lo apunten ustedes si quieren. Muy bien. También no está afuera. Mira. Entonces de que le des a un click. No está dentro. Se llama Phoenix Springs. Eso es. No está dentro también. Pero sale esta semana. La nueva actualización. En el nuevo DLC del Diablo 4. Que nunca sé si meter los DLCs como lanzamientos. Porque al final es eso. Es un juego... Es un contenido. No sé. Nunca los meto. Y por lo visto este DLC se importa. Bueno. Es importante. Que ya lo sé que es importante. Pero es decir. Que está bien, ¿no? Que puede que esté bastante bien. Así que... Es que no está traducido. Me sorprende que no esté traducido. Pero bueno. Dicho esto. Ahora sí, Pui. Perdóname. Puedes darle al play. Es verdad. Metiste el del Eden Ring. ¿Qué pasa? Con el del... Con el del... El del ring no dudas. Claro, pero es que... A ver, a ver. Yo creo que lo interesante... Pero lo que quiero decir... Lo que quiero decir con esto es que una vez que ya ha abierto la veda con el otro... Pues mete el diablo y ya está. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya está. Puedes meterlo cuando quieras. Punto. Aquí no entra. Aquí está prohibido, ¿no? ¿O no? Yo no metería del CS. Él dijimos que no entraban, ¿no? Yo creo... Me parece una locura, ¿no? Pues eso. Venga, vamos. Quiero decir, si quiere que entre que lo haga aparte. Podría ser un juego aparte. Shadows of the Earthry, pero resulta que no lo es. Empezaba esta semana con un juego de teléfono. Por si te vas a Madrid en el irio, pues puedes jugar en tu celular. En Android e iOS sale este Disney Pixel RPG. Que es un poquito... Rollito... Bueno, iba a decir... El del Sora, ¿cómo se llama? Bueno, ya me dice. Kingdom Hearts. Aquí te haces tu avatar y vas con tu peñita que son personajes de avatar. Esto es un free to play con RPG. Que tiene rollo musical. El combate tiene mecánicas musicales de ritmo y tal. Yo te lo quiero probar. Yo me lo he bajado. Me gusta mucho con saber. Tiene pinta de ser terrible, pero lo quiero probar. Este, ya que puedo decir. Si ya está un poco todo dicho. Que ha salido bien. Una... Yo creo que sorpresa, ¿no? Nadie esperaba que este remake, después de los primeros trailers, aquellos tan trambólicos... Fue a acabar bien la historia. Y parece ser que es una historia de terror con Final Fantasy, ¿no? Quedamos con eso. Yo lo quiero jugar. Quiero jugar. Quiero hacer... Me gustaría jugarlo en directo. Algo leí el otro día que es muy difícil. O sea, no sé si es muy difícil, pero hay que meterle muchas horas para sacarse el platino. Aquello de los distintos finales y tal de cual. No me interesa. Este, lo comentábamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que lo pongo o no lo pongo? Un Track Simulator, pero de cargas pesadas. Tox al cuadrado, real. Tox al cuadrado. Me gusta mucho la propuesta de ir con tu camión muy despacio, con escolta, con cosas muy grandes que no sabes muy bien qué es, pero que parecen peligrosas. Me gusta. Me gusta un simulador de camiones de estos, que hay un montón, pero con un girito. Con un girito. Este, creo que os puede gustar a vosotros. ¿Cómo se llama? Espérate que no me se llama. El Shady Knight, que es un juego que ha hecho una sola persona durante 5 o 6 años, me parece. Que es un rollito así de ir subiendo una torre y de ir enlazando combos, de pegar espadazos. Me recuerda un poquito al Superhot en lo de moverse y coger el arma, enlazar movimientos y tal. Pero claro, con un ritmo que no... que si te lo pones Superhot, te queda un muñeco. Y la verdad que tiene buena pinta. Bueno, es guay también, me gusta un poco. Sí, sí, sí. Luego este, que lo he puesto por raro. A ver, este tiene que salir el nombre, porque si no, no me acuerdo. Mills Rousen Worm Baltic Marching Band. Este juego que sale solo en Switch, que es de una... ¿Cómo se llama? De una caja de música, ella, la muchacha, que se sale de ahí y tiene que viajar por el mundo. Una aventura morroca, pero que es visualmente, es que lo veis y es demencial. Es como un juego de muchachada, no hay. Este es bueno, este es bueno. Yo creo que puede estar bien, la verdad. Este es bueno, este es bueno. Muchachada, no hay. Este, que le gusta mucho a mis socios, el Parque Cielo. 17 años he leído hoy que hacía desde el último juego, desde el último Tenkaichi. Pues... ¿Qué pasa? Sí, que de antes era Liga de Mutantes, sí. Todo está para mi equipo, vaya. Pues eso, no tenía en mente que tenía acceso anticipado este, disculpadme, pero eso, si no, el día 11 lo tenéis a un precio más económico, 182 personajes, 181 si no lo has reservado. Está muy bien esta cinemática, ya no había visto esta cinemática, está muy bien. El trailer de lanzamiento, me parece. El Europa. Podría haberse sido el juego, macho. Un juego que se ha retrasado al menos una o dos veces, porque tenía que haber salido hace ya un tiempo, pero bueno, eso, de un robótico que tiene que recorrer sola. La luna de Europa, ¿de qué planeta? Es de Júpiter, ¿no? Es de Júpiter, ¿no? Pues la luna de Júpiter, Europa, buscando eso, los restos del último humano que desapareció, no sé qué. Y vas con el lanzacohetes este, volando por ahí. No sé si me gusta, ¿eh? Bueno, es de esos que la gente dice The Ghibli. Y yo digo, bueno, lávate la boca. Ya, ya, ya. Pero bueno, no, o sea, lo quiero probar, lo quiero probar. Luego, el Un Disputed, que antes discutíamos, oh, miren, discutíamos tampoco, ¿no? Estabas móviles. Que si el Pui lo había jugado, ¿no? Pues en una PC MasterFriend y efectivamente lo jugaba hace un tiempo. Estaba en PC, estaba en PC. Y ahora sale ya en consolas. Yo jugué en G4Now. Está guay. Se habla también de que es el primer simulador así como realista en 10 años de boxeo. Es que hace mucho que no sale nada a tocho así. Y el último de la semana, lo dejo para el final, ¿no? Vale para enlazar un poco ahora nuestras impresiones. Metáfor Red Fantasio. Metáfor dos puntos, Red Fantasio. Este es Play 4, Play 5, Xbox Series. O el Stroll. Así que ese lo tenéis ahí también. El viernes, este ni acceso anticipado ni polla, ¿no? Este sale el viernes para todos. ¿Viernes o jueves? ¿El 11 qué es? Viernes, viernes. Que ya no sale los jueves. Los juegos no salen en viernes. Sí, este sí, este sí. Este es clásico. Pues ya está, Pui. Esto es todo semana de gazo, ¿eh? Yo creo, si me pregunta de mí. Hay dos o tres que te puedes gastar en un buen dinero, la verdad. Fuerte, fuerte. Fuerte esta semana. Así que a tope. Y efectivamente se van acabando, yo creo, los estrenos tochos del año, ¿eh? Un poco. Es que creo que se me olvida alguno. No, no, sí, si está en N.A. Jones, el Dutty, que el Dutty nos guste más o menos un lanzamiento tocho. Y hay más cositas, hay más cositas. Pero es verdad que ya se puede ir. El diablo, pero si lo he dicho, Motrogo. Como ha hecho Pui dejando algún hueco. Pero ya se puede empezar a hacer la lista, ¿eh? Yo creo que 10 me lo saco fácil también, ¿eh? Sí, este año. Fácil, fácil, fácil. A ver qué pasa. Y un sándwich, gracias. Pero yo necesito terminarme el arco, por favor. Sacarlo ya en español. Que están con la mierda del parche en español. ¿En Switch o en PC? Bueno, en todo. ¿En PC no estaba ya? Que no. No, no, no. O sea, cuando salió el juego, era en plan, sí, ya salió hoy, pero este viene el parche en PC. Entonces ya juegues, salió 7 horas y fue como, a ver, si mañana ya va a estar. O sea, a ver, no. Es la típica que si me dice, estás solo en inglés, yo sigo jugando y punto. Pero como es, no, en cualquier momento va a salir. Entonces como, bueno, ya sigo cuando salga. Y pasan los putos días, pasan los putos días. Y además tú te metes en el punto de encuentro del juego en Steam. Y la última actualización ya pone, próxima actualización, no sé qué, no sé cuánto. Y está contemplado el español latino. Pero no la sacan. Te voy a decir, el último de tu lista, lo que pasa es que tú no lo has jugado, no sé si lo vas a jugar. No, pero Lufo 50 entraría en esa lista fácil. Ah, puede ser, puede ser. Eso entraría fuerte. Puede ser, fácil. Fuerte, fuerte, vaya. Puede ser, fácil, lo tengo que catar. Tengo que catar el Lufo. Me queda el Lufo y el... Te voy a dar el Chirigoti a uno de los juegos del Lufo 50. Me gusta, me gusta, me gusta. O sea, mi lista de los 10 puede ser 10 juegos del Lufo 50. Eso me gusta mucho. Ahí lo dejo. Se puede hacer, se puede hacer. Yo tengo que catarlo. Eso me gusta mucho. Vamos con el Refantas, tío. Sí, ¿por dónde empezamos, Javier? No es complicado, ¿eh? Ya, antes lo hemos dicho, ¿eh? Javier lleva 40 horas de partida, yo llevo 60. Estamos más o menos lejos de terminarlo. Pero al mismo tiempo estamos en condiciones de contar unas cuantas cosas sobre el juego de Aldous. Gracias IGN por la imagen excedida. En inglés, eh. En nuestro FTP. Lo empezamos, está bastante bien traducido al castellano, el juego, por si después no recuerdo comentarlo. Pero no recuerdo tampoco Pui qué se habló y qué no con la demo. Porque nosotros ya estábamos jugando cuando Pui comentó la demo. Entonces nos hicimos un poco del tonto y los despistados. Pero yo creo que parte de la discusión va a girar en torno. Discusión o el debate, eh. Con calma. En torno a lo que se parece o no a Persona 5. Por ejemplo, para ir al juego más popular de Aldous. Y yo soy partidario de decir, sé dónde están las diferencias. Pero yo soy partidario de decir que se parece mucho a Persona, porque las similitudes también son muy evidentes. Y porque creo que pensando en lo útil del discurso para el que no lo ha probado y tiene ciertas dudas. Creo que una forma muy fácil de empezar a hablar de Metafor es decir, que si te gusta Persona 5, es muy probable que te guste Metafor de Fantasio. Correcto. Si no te gusta Persona 5, a Metafor le vas a tener que pedir cositas en la ambientación. Pues a lo mejor le tienen mucha manía a los institutos japoneses y la alta fantasía es totalmente tu mierda. Bueno, pues puede ser que ahí rasques algo, pero en general es muy el mismo tipo de juego. Pero ya no ha hablado ni si es un juego de Aldous, vaya, es su mierda, ¿no? Es decir, es lo suyo. Y este es, no sé si llamarlo una evolución o una adaptación a un público a lo mejor menos exigente, ¿no? A mí me parece que es un juego más fácil de entrar, ¿no? Que en las personas a lo mejor. No sé, me parece que todos te lo van como dando muy más tics. O sea, no es fácil, ¿eh? Quiero decir, no es un juego fácil, pero sin embargo me da la sensación de que el juego todo el rato te coge de la mano y no te suelta para que estés a gusto, para que pasen todo el rato cosas, para que tengas interés en seguir. Y hay algo ahí que me mola. Que luego, ya digo, en el combate aprieta cuando tiene que apretar. Pero en los demás me da la sensación de que todos son, se han tomado muchas decisiones para que la gente esté cómoda, ¿no? Y de, como que la muerte no penaliza tanto, que te explican mucho las cosas, lo de poder repetir los combates si quieres. Hay muchas opciones de estas, de cómo se llama ahora, lo de hacerle la vida más fácil al jugador. Accesibilidad. Nice quality. Nice quality, efectivamente. Sí, hay selector de dificultad. Sí, eso es lo que yo decía. Sí, yo lo puse como otro. Eso es lo que me dio la impresión cuando jugué la demo. Que no es fácil de dificultad, sino... O sea, yo tengo la sensación con lo que he jugado y lo que he visto de este juego, que si ellos decían, vale, si con las personas tenemos X millones de jugadores, con este tenemos que tener 5 millones más de jugadores. ¿Sabes? Con este queremos abarcar. A mí, a mi impresión, es que... No va a pasar. Yo no sé si va a pasar o no. Pero creo que quiere ser más accesible y quiere ser más fácil de nuevo. No de dificultad de matarte a los jefes, sino la introducción dentro por la temática. Que sí, que puede que la fantasía no parezca que es lo que más nos toca. Pero yo creo que estamos mucho más... El público mainstream en general está mucho más acostumbrado a fantasía, ¿sabes? Los videojuegos, los RPGs, que a un instituto. Yo creo que un instituto, llevando a adolescentes, yendo todos los días al instituto, en Japón, no sé qué, creo que el nicho es un poquito más cerrado, ¿sabes? Creo que pide un poquito más por parte del jugador, de que te tenga que gustar eso. Esto, bueno, pues entra más fácil. Y aparte la live quality está ahí todo el rato, vaya, lo de que puedas repetir combate, tal. Te lo explica todo mucho. Hay muchas cosas en las personas que cuesta más encontrar la explicación de cómo funciona. Tiene ese punto un poco misterioso de las personas. O sea, perdón, de Dark Souls. De no tener que explicarte todas las mecánicas en una guía, ¿sabes? Es punto por punto al dedillo. Aquí me da la impresión de que sí hace un poco más por eso, porque entiendas cómo funcionan las cosas. Que a todo esto, no sé si hay que explicar un poquito de qué va el juego. Quiere decir, hace un poquito de introducción. Básicamente, esto es la historia de un chaval que tiene una misión que se desconoce al principio, que es, a ver cómo lo cuento, no sé spoiler esto, esto es el principio. Al rey lo matan, ¿no? El rey muere y entonces, en resumen, se hace un concurso para elegir al nuevo rey. Hay como un hechizo, una magia. La magia del rey. Que el rey anterior, el muerto, dice, el próximo rey lo tiene que elegir la gente. ¿Y cómo? Pues ganándose el cariño del pueblo. Entonces, cada participante de esa competición tiene que participar en una serie de pruebas o hacer cosas para ganarse el aprecio de todo el mundo. Y eso hace que subas en una competición que hay, mundial del mundo ese, en el que vas ganando sitio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vas viajando a localizaciones, vas conociendo a gente, van pasando cosas, traiciones, amistades. Y es un viaje muy guay. En mi opinión, está súper bien explicado. Me gusta mucho cómo va pasando. Yo tengo la sensación, en las 40 horas que he jugado, que siempre están pasando cosas, que siempre tengo cosas que hacer, que no está siendo repetitivo. Quiero decir, siempre hay alguien que necesita de tu ayuda o algún compañero que sabes que está pasando un mal momento. Todo el rato tienes la sensación de querer hacer cosas y de que no estás como parado. No sé si te pasa eso, que es como una historia muy bien contada, que todo el rato, digo, son 40 horas, que es un buen rato. O sea, y todo el rato tienes la sensación de que voy fluyendo y que me van contando cosas y me interesan. Es decir, la historia es interesante, está bien llevada y me mola bastante. La parte social es como el 5. Es más sencilla, ¿no? Incluso aquí te diría... Sí, por esto es un poco más simplificado. Yo creo que es más difícil no hacerlo bien, en Metaforre Fantasio, pensando en la gestión del tiempo. Y antes, cuando hablábamos de accesibilidad, supongo que a alguien todavía le da un poco de miedo esa palabra, no penséis que le das un botón y peleas solo. Sí que hay un piloto automático para el combate. Pero yo creo que para mucha gente lo importante será lo de los informadores, por ejemplo. Cuando te mandan una misión, te dicen, si vas a la taberna, hay ahí uno que se entera de todo. Y si le pagas 300 cucas, un precio más o menos simbólico, te dice cuál es el punto débil del enemigo de esa mazmorra, del jefe de turno. No es algo que cambie excesivamente la dificultad del juego. Luego, tú puedes ir ahí y tirarle uno de fuego, uno de hielo, uno de rayo y a ver cuál le pica. O te puedes saltar ese trámite, que ya lo habrás hecho muchas veces, y jugar un poco más con los arquetipos, que creo que es donde está la gracia de la planificación y el combate, que después comentaremos. Pero que lo que dices, Javier, del viaje, yo creo que sí marca la diferencia de tono y ritmo respecto a persona, porque es una misma fórmula la del paso del tiempo, aquí también tienes que hacer cosas por la mañana una cosa y por la noche una cosa, tienes que elegir si esa cosa es mazmorreo o hablar con un coleguita o mejorar algún atributo, o sí, cocinar objetos que luego te servirán las mazmorras, pero eso no está dentro de una rutina, sino que está dentro de un viaje, con lo cual se hace menos repetitivo, es verdad. Y a mí también me gusta mucho la estructura del juego. Los viajes me han decepcionado un poquillo, se planifican menos de lo que yo pensaba. Sigue siendo un juego muy cuadriculado, o sea, cuando toca hacer esto, puedes hacer esto y no mucho más. Sí que parecía que iba a ser más complicado eso y al final, básicamente, que yo sepa al menos, lo que hay es que si vas a un sitio cuando hay tormenta, cuando llueve, los enemigos están bufados. Entonces, puedes hablar con una persona o varias personas que hay por el mapa, que son meteorólogos, básicamente, y te dicen, yo que tú no ibas a mañana, porque mañana va a llover. Entonces, un poco te organizas con eso. Bueno, me voy a hablar con el estrol y ya mañana, si eso, hacemos la excursión. Y en cualquier caso, a mí me gusta mucho el imaginario del viaje, me gusta mucho mirar el mapa. Me gustan las paradas. Claro, el surcador ha corazado, mola mucho, y los campamentos molan también. Y siempre vas haciendo cosas. O sea, aunque no estés en la ciudad, puedes hablar con tus colegas, a veces más, a veces menos, en función de por dónde lleves su subtrama, y puedes mejorar atributos, puedes hacer una serie de cosas. Pero que una vez llegas al objetivo, que te lo tienes que plantear dentro de un calendario también, o sea, el límite de tiempo vuelve también en forma de el siguiente acontecimiento importante es tal día, tienes que haber superado la misión principal para entonces, y si lo haces antes, pues ya te dejamos libre unas semanas más. Al recreo. Y si no, pues al revés, haces lo secundario primero para subir el nivel, y llegas con más garantías a la mazmorra importante, ¿no? Es un tipo de gestión que ya hemos visto en muchos juegos de atlas. Una vez dentro de las mazmorras, y aquí las opiniones pueden variar, como siempre, yo he leído en varios análisis que evolucionan mucho el diseño de niveles de Persona 5, si queréis otra vez. Yo creo que no evolucionan en absoluto, que son las mismas mazmorras más o menos aburridas por estructura, es decir, que le das al RB, hemos jugado en Swiss X, y ves el mapa y dices, hay un cofre aquí, o voy por el pasillo directamente, o si veo que hay una puerta, voy para aquí y para atrás, y aquí habrá un boquete, y aquí me meto. Un boquete. Son cortas, la mayoría de mazmorras, y que no se hacen pesadas, a mí no me han resultado pesadas. Pero yo creo que la clave... Y creo que se pueden alternar bien, que siempre tienes maneras de no ponerte de culo con las mazmorras. Pero yo creo que la clave... Son mazmorras de toda la puta vida. Por lo que yo he visto, he jugado, y creo que no tiene nada que ver ya... Creo que he visto y he jugado lo suficiente, igual que la gente, como pasa de esto, a mí me da la impresión que cada persona tiene una particularidad en las mazmorras. Son de un tipo, tienen una temática. En el Persona 3, por ejemplo, que ahora lo tengo más reciente porque estaba jugando hace poco, tiene el rollo de que cada vez que subo unas plantas son diferentes, pero son bastante pasilleras, aunque te dejan elegir un poco si combates o no, pero bueno, el pasillo y las cuatro puertas con lo que tal. En el 5, por ejemplo, el rollo cambia porque el diseño del escenario es mucho más importante porque aquí sois bandidos, sois unos ladrones y entonces es sigilo. Entonces es importante cómo se ha diseñado la mazmorra, porque te tienes que esconder detrás de la puta esquina, esperar a que pase el guardia o pillarle por sorpresa, y las mecánicas están todas centradas en el sigilo y en el saber moverte por el mapa. Y aquí yo creo que la particularidad es que hay combate de hack and slash. A mí me gustan un poco más, un poco, ¿eh? Y hablamos de diferencias pequeñas dentro de que me gustan. Me gustan un poco más las mazmorras del Persona 5. Y creo que estoy en minoría, ¿eh? Leyendo los análisis, así que ya hablaremos cuando lo juguéis más. Sí, claro. Eso se sabe, pero bueno, por decirlo. La novedad es esa, que no te tienes que pelear con todos los enemigos. Si encuentras a un rival al que ya has derrotado varias veces, o es de nivel inferior, lo puedes matar sin entrar en un combate. O sea, lo puedes eliminar. Aquí no, o sea, hay dos opciones que vienen a, como decía Pui, sustituir el rollo del sigilo y cazar a alguien por la espada, por la espada no, por la espalda, perdón, antes de comenzar el combate. Puedes, y lo ves muy fácilmente, si el enemigo es muy fácil, ni entras al combate por turnos. Si el enemigo tiene un nivel mucho más bajo que el tuyo, le pegas dos espadazos, te da un poco de experiencia y te olvidas de él. Con los enemigos que son más o menos igual de fuertes, que se representan en amarillo, o más fuertes que tú, también les puedes pegar si te atreves, igualmente es muy recomendable, pero muy recomendable, empezar el combate con esa ventaja. Les pegas un poco, pegas voltereta para esquivar cuando van a atacar ellos, y no penséis ni en bayoneta, ni si vas con la pistola o la ballesta también, pero no penséis ni en bayoneta, ni en un musou, ni en un juego de From. Son dos espadazos muy sencillos y dos volteretas muy macarrónicas, pero merece la pena empezar con esa ventaja, porque los enemigos empiezan con la barra de vida casi por la mitad, y están aturdidos un turno. Pero yo creo que los enemigos aturdidos es bastante. Hay que aturdir, hay que aturdir. Pero lo que me refería es que yo creo que la diferencia, o sea, en los Personas 5 y eso tú también puedes evitar los combates de cierta manera, o los enemigos que son más masillas, prácticamente saltarte los combates. Yo creo que lo que me venía a referir sobre todo, es que creo que las formas de encarar ese combate, de cómo conectar con ellos, que en este caso al ser más como de guerreros, de lucha que hagan en el ar, pues hace que cambie el diseño de la mamorra. Porque al final aquí la coña es que veas el nivel de los enemigos con pulsando el gatillo, no me acuerdo cuál era, y digas, guau, vale. Y que hay un cierto placer en pegarle cuatro hostias, ¿vale? Que antes con el Joker, pues lo coge por detrás, le coge la cabeza y le dice... Pero simplemente ahora que el arquetipo que lleves influya en el arma que llevas en la mano mientras te mueves por la mamorra y en cómo es el combo, no solo cambia la opción, no es solo que añada o no, o potencie la opción de saltarte los combates rápido, sino que cambia la forma en la que te relacionas dentro de la mamorra con las cosas. Y creo que el girito, ¿no? Me da impresión vosotros que son los que lleváis 60 horas. Que ahí es donde cambia, uno es sigilo, el otro no sé qué, y aquí es, bueno, quieres pegarte un poco más de acción. Quieres plantearte si ese grupito de enemigos con este arma que te has equipado, con el mago haces el círculo este y te los carga todo de una. Ah, bueno, pues... Bueno, luego está el gran melón de este juego. Los arquetipos, claro. Aquí cómo se pelea. Una vez que entres en combate, estás tú con tus compañeros y cada uno tiene... Aquí no están las personas, aquí están los arquetipos, que son diferentes... Arquetipos. Sí, arquetipos que puedes utilizar, que no están vinculados al personaje. Son como las clases. Efectivamente, son como clases. Cualquier... Este no es, ¿eh? Cualquier personaje puede llevar a cualquier arquetipo. Quiero decir, no, no, no... Aunque a mí me cuesta, con algunos personajes... Yo creo que hay algunos que digo, tú claramente... El estrope del guerrero. Tú eres el guerrero y punto. Te pongas como te pongas. Claro. A mí me pasa que me cuesta cambiarles, pero el juego te invita a que vayas estudiando los diferentes arquetipos, porque hay una serie de mecánicas y de relaciones. O sea, el tema de... De cada arquetipo que estudies, tú puedes heredar luego sus habilidades. O sea, tú puedes llevar un ninja que tenga habilidades de mago, por ejemplo, ¿no? Y luego, además, para rizar el rizo, los arquetipos se relacionan entre ellos. O sea, según el arquetipo que tú tengas y el que tengas tus compañeros, puedes crear movimientos o acciones que no necesariamente podrías crear de primera persona. No sé si suena complicado, no es tan complicado. No, la cosa es que es mucho más fácil, creo yo, a priori, de entender o de entrar que cazando millones de personas barra Pokémon. Bueno, hay que echarle un rato, hay que mirárselo, pero... Más fácil de entender, entiendo, quiero decir. Pero vaya, las sinergias, sí, sí. O sea, hay menos arquetipos que personas, pero es más complejo lo que se puede hacer con un arquetipo nuevo. Me parece bien. Es lo que dijimos cuando... Review in progress. Lo que dijimos cuando la demo que entiendo que a cambio de que hay muchos menos arquetipos que personas, lo que se gana son con las combinaciones. Sí. O sea, yo decía que las mazmorras en cuanto al diseño me parecen muy básicas, seguramente demasiado básicas. Quiero decir, este juego, estando fenomenal, tiene espacio para mejorar, donde han tenido siempre espacio, o desde hace muchos años, espacio para mejorar los juegos de Atlus, ¿eh? No es el juego más sorprendente del mundo, por ejemplo, en la trama, y no es el juego más pintón en lo técnico, en lo visual. Una maravilla porque la dirección de arte es fenomenal y a estilo no la gana nadie, pero técnicamente es una patata. O sea, hay momentos sorprendentemente cutres. Aunque hayas visto los trailers, hay momentos en los que dices, hostia, algo más de dinero si hay ya, ¿eh, Arlux? Sí que ha entrado un poco más de dinero, pero no importa. Pero me cuesta incluso entenderlo, lo de las texturas que no están en Aldi. A mí me flipa cuando a lo mejor te enseñan una calle y ¿sabes cuando hay una textura repetida que se ve ese... la cuadrícula clara? Hay un momento monopatín que es para cagarse encima. Eso es bueno, ¿eh? Y después los ataques especiales de los arquetipos acostumbrados a cómo se suelen animar hoy en día los juegos japoneses de acción sorprende lo cutres que son. Son un poco pobres. Yo me las salto 100% de las veces me salto esas animaciones que normalmente me gustaría disfrutar de ellas. Pero, decía que las mazmorras me parecen muy basicotas, pero se disfrutan porque el combate es muy guay, con el sistema de turnos hay que jugar con las debilidades. Algo más o menos parecido a lo que tenemos en un Shin Megami Tensei. Quizá con el juego adicional de los arquetipos que permiten efectivamente estos ataques de síntesis. Sí, el gestionarlo. O sea, tú tienes un... Hostia, los turnos por... O sea, tu equipo tiene un turno, el enemigo tiene otro número como de fichas de acción, ¿no? Entonces, tú puedes gestionar a lo mejor un ataque se come tres o puedes pasarle a otro al turno. O sea, tienes que estar todo el rato haciendo un poco la calculadora con la cabeza para ver cómo gestionar los combates. Sí, sí. Y es una de esas cosas que aprendes al principio sin ser muy, 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 muy complejo. Puede que algo no lo acabes de entender al principio, cómo funcionan los medios iconos de turno, creo que se llaman, pero que lo vas aprendiendo jugando y gusta aprenderlo. Pero que decía, las mazmorras me gustan por el combate, por supuesto, y porque al final no dejan de ser un sitio más donde forjar tu relación con los personajes secundarios de Metaforma Fantasma que vuelven a ser lo más importante del juego, creo yo. A mí la trama me gusta, pero lo justo. Quiero decir, me, insisto, sin volverme loco yo por la alta fantasía, el rollo del concurso de popularidad creo que se lo hacen venir bien, al final es una historia de cambiar el mundo, de justicia, de desigualdades y de esperanza. Me parece bien, pero hay algún giro que primero se debe venir y segundo se presenta de una forma más o menos con pinzas, hay que coger algunas, pero son mi puta familia. Hombre. El Stroll, la Hulkenberg, no voy a decir más porque me vais a decir que es spoiler, pero apetece mucho pasar todas estas horas en compañía de los personajes de Metaforma. A veces el juego te avisa y te dice creo que Stroll quiere hablar conmigo, me voy para allá pero ahora mismo, vaya, hoy no es escena, me voy a ver qué quiere Stroll. Bueno, buena gente. Muy bien, muy bien. Seguiremos comentando a medida que avance la partida. Tú, ¿cómo puedes decir por dónde vas Javier sin dar pistas? ¿Estás en las islas? Sí. Vale, bien. Ya está. En las islas, sí, sí. A mí se me hizo largas aparte. Sí. Tengo ganas de que pases. No, no, estoy bien, por ahora estoy bien. De hecho, tenía que ir a hacer ya la misión principal y me he ido a... Hay una platífica misión de hacer de caza recompensa y me he ido a una cueva que allí están pegando fuerte y flojo, ¿eh? Están pegando fuerte y flojo allí. Muy bien. Muy bien, Arlus. Tiene una forma muy curiosa de hacer las cosas. A mí me... Estamos pendientes de... ¿Cuándo sale el vídeo de Archipel? Es verdad, es verdad, es verdad. Pues supongo que esperarán un poquito, ¿no? No saldrá todavía o... Bueno, coincidió con el lanzamiento y no estaría mal. Es verdad que ha habido muchos diarios de desarrollo pero siempre acaban contando algo que yo creo que no es lo que te permite entender cómo hacen los juegos porque a mí lo que me chifla de Arlus, aparte de lo evidente que es que consiguen mucho con poco, ¿no? Es que hay... Hay una forma de hacer como un toque así de varita que las cosas se importen. Que estés dispuesto a darlo todo por el púgil que es el arquetipo que evoluciona a partir del boxeador. No sé por qué, si es una cuestión de diseño, de... de hipnosis o qué, pero yo por el púgil mato. ¿Sí? ¿Estás con ese? Me encanta el púgil. Bueno, yo ahora soy el francotirador. Yo estoy a tope... El francotirador, Tengui también. Me encanta ahí. Yo llevo al prota, el prota que es un desgraciado. Todo el mundo no le habla mal a todo el mundo. Pero yo estoy siempre... El paladín, cuidado. Ahora mi jovenberg... Mi jovenberg es paladín. Paladín a la taza. MVP, la puta mejor. Yo creo que la clave... La clave de Arlus fue... El troll lo tengo en Samurai. ¿Sí? Traidor. No, no. Ah, Samurai es el guerrero. No, maestro espadachín, Samurai. Hostia. Sí, sí, sí. Tiene que pegar buenas hostias. Oh, hostia. El troll, eh. Sí, sí, sí. Buenas hostias. Yo creo que la clave de Arlus con esto fue crear la fórmula de la estructura de su RPG. Cuando todos los RPG son más o menos de una forma y un sota caballo rey, yo creo que la clave fue crear esta plantilla en la que lo importante era el paso del tiempo y el aprender o tener esa ansiedad de si quedo con uno o puedo quedar con otro. ¿Sabes? La vida es así, el tiempo es así. El tiempo que invierte en una cosa tiene que dejar otra atrás. Y esa fue la clave, crear esa plantilla. Y luego lo que han hecho sobres es que todo el rato cuando hablamos de esto no puedo quitarme la cabeza From Software. Veo como todo el rato una similitud entre Dark Souls y los Personas en el sentido de pues Dark Souls empezó con el Demon y luego empezaron a salir variantes. Ahora Javier lo decía también. Ah, perdón. Variables. Perdón, hombre. Perdón, no. He dicho perdón. Ay, perdón. En el sentido de pues tiene la fórmula básica que ha funcionado pero luego voy a hacer variaciones para otros nichos o para gente que a lo mejor quería el de los samuráis o que quería otro que fuese un poquito más no sé qué sin escudo o quería. Y va haciendo pequeñas variaciones que van funcionando. Y pues esta gente pues tienen los personas, tienen el chisme, bueno, tienen los chisme en ambientes primero, luego hicieron los personas. Ahora han dicho, oye, ¿y si sacamos un poquito de ahí y nos vamos un poquito más a lo que, ¿sabes? La fantasía y cedemos un poquito más en accesibilidad y vemos si así la gente y tocamos otros palitos. Y van haciendo eso pero la base al final, cerrando la coda, ¿no? Como empezabas tú hablando de esto, es que es una variable, entiendo, de esa fórmula pero en la que todos podemos identificar muy fácil y muy rápido que la base, el melme sigue siendo el mismo. Yo creo que sí. Yo en ese sentido lo veo, hoy se ha hablado mucho en los análisis también de esto, de una evolución, de que podría ser Persona 6. Yo lo veo como otro spin-off. Por eso, por eso. O sea, está al lado, no está ni encima ni debajo, es una versión más de esa misma fórmula, efectivamente, con otra ambientación y con otro planteamiento de la rutina o del viaje en este caso, ¿no? Pero no me imagino así Persona 6, no me imagino así el futuro de Atlas, creo que es el presente. No, pero porque Persona 6 está más centrado en una vida urbana, más adolescente y entiendo que a lo mejor el tema del viaje, pues no es el de un personal, el del personal no es tanto el viaje sino como la rutina, el día a día, ¿sabes? Y pues cada uno tendrá lo suyo. Son los amigos que hacemos por el camino al final, ¿eh? No lo digo ni como algo bueno ni como algo malo, ¿eh? No, no. Lo digo que no creo que esto sustituya ni empuje ni tire a personas, simplemente es... Son distintos brazos del mismo bicho. El spin-off del spin-off. Son distintas ramas del mismo árbol que están naciendo y cada una tendrá su hoja de su color, pero cada una va a ir criando su hoja y su fruto dentro del mismo tronco. Mira, alguien lo preguntaba, yo me hago esta pregunta constantemente. Otro día os hablaré de mi neurosis a la hora de jugar nervioso porque no sé si llego, ¿sabes? Por lo visto, y me gustaría haber tenido ese consejo desde el principio, por lo visto da tiempo de todo, de ser muy amigo de todo el mundo y de mejorar tus atributos. No tienes que ir con la guía para ver exactamente qué haces cada día. Parece que dejándote llevar, llegas a buen puerto en Metaforma, refantacho. Ya lo veremos. Pero yo siempre estoy... Me gusta más lo otro. Un poco con la ansiedad por si... Hostia, hace mucho que no me deja hablar con este personaje para mejorar la relación, ¿no? ¿Qué me está faltando? ¿Qué estoy haciendo mal? Por el internet. Ahí quieres por el internet. Hay más pistas sobre esto también en el juego que esas otras. Ahora, creo que el juego hace algún spoiler sobre el propio juego, pero bueno. Pero es que a mí eso me gusta más de las personas. Esa sensación... Ese debate me interesa. Creo que me gusta mucho. Si lo guay es que no te dé tiempo a todo o no. A mí me gusta eliminar lo arbitrario porque siento que no estoy jugando mejor o peor cuando decido hablar con este o con otro. Y no me gusta que me penalicen por haber hablado con este en vez del otro. Pero bueno, me parece interesante también la reflexión de que hay que renunciar a cosas para conseguir otras. Pero, ¿qué iba a decir? Deberes para mañana. Hay que mirar qué pasa, porque entiendo que será lo mismo que en otros juegos de Atlus y yo nunca lo he comprobado. ¿Qué pasa si no llegas a tiempo? Ya, yo voy viendo, tío. A mí me dicen, Luis, quedamos tal día a tal hora. Compra pan. ¿Sabes? Si yo voy haciendo mis mierdas, se me olvida esto. Y mira que el juego te lo recuerda, ¿eh? Pero se me olvida. Entonces, tengo que, como yo considero oportuno, hacer esa mazmorra en un solo día. Yo no lo sé. A mí no me lo puede preguntar. Yo es que he llegado a todo bien. Yo también, pero por eso, lo vamos a investigar. No sé si es una falsa sensación. Bueno, su juego la podrá liar, claro. Si no, lo suyo es tener varios slots de guardado. Yo suelo sobrescribir las partidas y me da igual todo. En esta, tengo los 16 slots, Javier. Hostia, yo tengo dos porque me gasté mucho dinero en una tienda. Y dije, por si acaso... 16 slots tengo yo. Pero, bueno. Bueno. Es verdad, en el personaje inmóvil yo creo que sería igual. ¿Y qué hace? La fantasía se acabó. La fantasía se acabó. Pero si cargas la partida, si la última es en la puerta de la mazmorra, tienes que o hacer esa mazmorra en un día o volver a empezar. ¿Se puede dar esa situación? Esa es la pregunta, supongo. Supongo. Cargas varios días antes. Está muy bien, ¿eh? El juego. Está muy bien. Está muy bien, ¿eh? Hasta el viernes sale, ¿no? Viernes sale, el día 11. Venga, viene, viene. Tengo que entrar en el iPhone o algo. Dicen, yo no lo he probado. Dicen que en Steam Deck se puede jugar más o menos bien. Me sorprende por lo que se dijo de la demo. Pero igual hay algún parche. Mira, si fallas del todo, creo que te dan día a día. Vale, vale. La prórroga. Uf, tengo que entrar a comprar ese juego. Ahora, uff, a comprarme el juego muy bien. Yo, o sea, yo agradecería tener una versión portátil. Me parece muy loco. Supongo que a Arlus le va lo bastante bien como para no venirle de aquí, ¿eh? Sí, me llega también. Pero que, físico, quiero decir. Sí, sí. Pero que no se entiende que no tenga versión de Switch este juego. No se entiende. Bueno. Me podéis contar la película que queráis. No se entiende. La próxima, la próxima. Están perdiendo dinero con esto. Esta semana, en el anuncio, se ve en una de las escenas, están jugando al Persona. No, van a sacar cuando saquen el Persona 5, ¿cómo era? Royale. Royale. Cuando saquen la redición. El Fantasio Royale. Estoy mirando muy fuerte. Oye, vámonos. Sí, yo también, yo también. Gracias, gente. La peñícola. Gracias, gente. No la liéis, ¿eh? Asasinos. Acuérdate de una cosa. Si estamos aquí, gracias al support que nos dais. Cuando suscribís a Twitch, hacéis posible que esta empresita, con su foco y con sus cosas, siga funcionando. Así que, si te gusta el contenido que hacemos, quieres meterte al Discord, que está estupendo. Quieres quitarte los anuncios y quieres colaborar con una empresita buena, echar un cable. Suscríbete en Twitch. Gracias. 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 Gracias.